Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. ¡Rola el intro! Bienvenidos, gente, al podcast que ya existe. O no. O no. El día de hoy tengo el gusto aquí de tener, por fin, una de las primeras personas, spoiler, te lo estoy, bueno, no spoileando, pero te lo estoy dando a saber. Cuando llegué aquí, pues no tenía mucho abanico de opciones, ¿no? Por las cuales yo podía abordar, entonces me dediqué a buscar perfiles interesantes por internet y el tuyo fue uno de los primeros que apareció y uno de los primeros que tenía contemplados para estar en este espacio. ¡Qué chido! ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Muy bien, muy feliz de estar aquí. En este podcast ya existe, la neta es que soy muy feliz de que exista un podcast aquí en Chihuahua, no sabía. Entonces te felicito por tenerlo, por promoverlo y te agradezco que me hayas invitado. Gracias a ti. Sé que las agendas no están muy fáciles hoy en día, en general. De nadie. En general de nadie y también te agradezco por el tiempo que me diste para terminar de ensamblar el estudio. Ah, no. No, eso no. Sí, eso fue... Eso muy mal. Eso fue, sí. Completamente mi responsabilidad. Funado. Estoy aquí por compromiso. Sí, sí. No, no es cierto. La verdad es que se me hizo muy rara la manera en que la que pudo contactarte porque yo lo intenté de varias maneras. Ok. Y pues la que terminó concretándose fue en un open mic el Día de las Madres, lo cual se me hizo muy random. La cosa más rara del universo. Eso sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy rara. O sea, ¿cómo te sentiste? ¿Era la primera vez que veías comedia? Así como aquí... ¿En Chihuahua? Ajá. No, ya había ido a otro open mic allá por el norte. No recuerdo cómo se llamaba el lugar. Pero ya había ido y este... Y estuvo... ¡Meh! Más o menos. ¿La anterior o esta? No, no. Y... O sea, ese. Y dije, pero está chido. O sea, como que seguir yendo. Y luego después me enteré de este otro del Día de las Madres que estaba bastante gracioso también. Y la neta sí me gustó. Me la pasé muy bien. Me eché mi cheve. Muy cool. Sí, sí. Pero, pues, o sea, obviamente yo lo vi en el escenario. Sí. Pues normal, ¿no? Como un performer. Yo aplaudí. Yo participé. Todo bien. Y que se baje de que, hola, tengo un podcast. No sé qué. Y yo como, ah, ok, súper bien. Te quiero invitar. Y yo, ah, súper bien. Y ahorita que llegué al estudio me dice, soy arquitecto. Entonces es como, ¿y vendes menudo el domingo también o qué? Sí. Un poco de todo hay que hacer en esta vida. Sí. Me queda muy claro en tu caso. Y luego, pero es de aquí, no, soy de los mochis. Y dices, ¿qué? Y haces... Ajá. Dato tras dato, ¿no? Mucha sorpresa con tu tío, ¿eh? Sí, la verdad. Con tu tío Danilo. Eh, ni siquiera yo sé cómo llegué a tanto. Yo empecé... O sea, me vine para acá porque terminé... Te estaba platicando mi anécdota, mi recorrido en Chihuahua, ¿no? Porque me preguntaste. Yes, sí. Vine para acá porque terminé mi carrera allá. Y, pues, quería... ¿Qué estudiaste? Arquitectura. Ah, ok. Sí. Ah, sí, estudi... Chef. Ah, jajajaja. Ya todo bien raro, ¿no? Y ya que, who are you? No, terminé mi carrera allá. Entonces, tenía que hacer mis prácticas profesionales. Y no quería quedarme allá porque no había mucha oportunidad de crecimiento, pues, laboral. En mochis. Sí. Y tampoco me iba a remunerar económicamente en ninguna empresa por solamente estar haciendo mis prácticas. Entonces, aquí tenía la oportunidad porque mis familiares tienen contactos con gente en una constructora. Ay, con permiso. Porque, pues, trabajaban ahí, ¿no? Ay, tráfico de contactos. Tráfico de contactos. Mira, los contactos nos llevan lejos. Los contactos es todo. Son todo. Es todo en el rubro que sea, ¿eh? O sea, lit. Lit, lit, lit. Entonces, llegué ahí, empecé a trabajar y luego empecé a seguir a mi podcast, ¿no? Y a raíz de conocer gente aquí y de ver contenido aquí, salir a la calle, pues, me gustó mucho la comedia y me empecé a meter y... O sea, tú no eras comediante hasta que te viniste a Chihuahua. Sí. Chihuahua te hizo comediante. Chihuahua me... Chihuahua lo hizo comediante. Hizo comediante. ¡Qué chido! Felicias. Sí, sí, sí. Pero el día de hoy estamos aquí para platicar acerca de tu historia y de cómo vives tú, tu mundo. Y para esto, pues, te he pedido un objeto, ¿no? Para la gente que no sepa, que sea nueva viendo este contenido. Todas las cosas que ven aquí en el fondo son cosas que traen los invitados. Muchas veces se les olvida, muchas veces no. No van a saber cuándo son verídicas y cuándo son creadas por nosotros. El día de hoy sí tenemos un objeto a analizar, a... Sí. A enraizar una conversación a través de... Puedes presentarlo así como videoblogger, ¿no? Sí. Pregunta. Acá es la cámara. Así es. Mía. Sí. Y esa es la tuya. Así es. Entonces, voy a mostrar. Y esa es la del fondo. Ah, ok. Sí. Este es mi gran objeto. Este objeto... ¿Qué? ¿Te digo qué es o qué? Sí, sí. Puedes comentarle a la audiencia. Ok, o sea, me dijeron que era como un objeto random y la neta no sabía qué traer, mucho menos porque me mudé de casa esta semana y básicamente no tengo nada que ofrecer. Ni vas en la cama. Pero, este, recientemente vengo de un viaje que fui a Asia y fui a Indonesia y este es un lapicito de allá, de Bali, que está vestida la mujer o hombre o amigue. Persona. Sí, este, como la gente de Bali. Entonces, pues, es un souvenir de allá. Ok, ¿puedo verlo? Lo, te lo entrego aquí. Ok, hacemos entrega en vivo indirecto del objeto. Del cetro. Ok, el cetro. O sea, este es el atuendo típico. Es como Nataraumara, pero de allá. Así. O sea, si tuvieras que describir... Muy rústicamente de esa manera. En pocas palabras. Él sí se entiende, sí, sí, sí. Ok, ¿y por qué fuiste a Bali, si se me permite saber? Estaba ya en mi viaje de novios. ¿En tu luna de miel o sí? Sí. Ok, ¿y por qué Bali? Si se me puede permitir hacer la pregunta. O sea, queríamos ir a un lugar que no conociéramos ninguno de los dos. O sea, como algún lugar, continente. Que fue un viaje como muy... Como lejano. Muy alienado de toda la realidad que conocen ustedes. Sí, o sea, como muy... ¿Cómo se dice? Como guajiro. Muy así, lejano. De esos que tú dices, probablemente nunca voy a regresar aquí en toda mi vida. ¿Ya sabes? Entonces, por eso fue así como... Pues, Europa... Como que se nos hacía más... Siento, pues, ¿no? Como que es más probable que puedas ir a Europa como mexicano. Porque, no sé, encontraste una oferta. Lo que sea. Es como más probable poder ir a Europa. Sí, y tú como artista también. O sea... Que ir ahí a una isla en medio de la nada. Que no entiendes nada y no sabes nada. Y todo eso... O sea, todo eso es como ajeno a ti y a lo que eres. Entonces, por eso escogimos allá. Y allá la gente hablaba qué idioma para que se pudieran comunicar. Nunca entendí. O cómo fue. O sea... Nunca entendí qué idioma. O sea, te lo juro que a mí me gusta mucho la historia. Y claramente me encanta la cultura y el arte, ¿no? Pero, este, me gustan mucho los museos y todo eso. Entonces, la neta es que la gente allá... O sea, tenías que comunicarte en inglés. Pero el inglés era como... Pocho. Mocho. Déjate un pocho. Era como mocho. Entonces, no les entendía muchas cosas. Como los videos de Adel. Sí, lo has visto que de repente sale diciendo un montón de cosas. Y nadie le entiende. Nadie le entiende. De que el listening estaba fácil. El listening. Sí, Adel. Pero, o sea, por más que yo trataba de hablar, ellos tampoco me entendían a mí. Entonces, como que me quedé con muchas dudas. Pero, por lo que entendí, era un lenguaje que nada más se hablaba ahí en Bali. Y va variando de estado a estado el lenguaje. O sea, imagínate que aquí en Chihuahua hablamos, no sé, Traumara. Y en Coahuila hablan Kikapú. O ¿cómo se llaman los indígenas de así? Kikapú, ¿no? Podemos buscar. La verdad es que soy un inculto en ese sentido. Sí, según yo se llaman Kikapús. Indígenas, así lo pongo, indígenas de Coahuila. De Coahuila, sí. Según yo es Kikapú. Kikapú. Aquí toda la enciclopedia aquí. Entonces, ¿sabes? O sea, así. Y ya también estuvimos en Tailandia y así fue un poco más fácil comunicarse. Pero igual, o sea, no entienden nada de la comida. O sea, hasta la gente huele diferente. O sea, todo. La gente huele diferente. Huele. O sea, ¿cómo describirías el olor de un chihuahuense? Pues no sé. Yo me imagino que ellos sean decir que nosotros olemos a tortilla. Ya sabes. Obviamente yo no me huelo. Ni te huelo así. Afortunadamente. Sí. Pero allá, o sea, como que, no sé, como que todo huele a curry. Ya sabes. O sea, seguramente nosotros olemos a salsa y a tortilla, ¿no? Te digo, pero no sé. Todo. Todo era de muy raro. O sea, pero no será por el sitio en específico donde te quedaste a... Pues allá, ¿no? O sea, porque yo me imagino así como lugares de Asia, así como... De Tailandia y todo eso. Y lo primero que se me viene a la mente, pues son los lugares de comida callejera. Que allá la cuestión inocua no está como muy bien reservada. Pero de todos modos en redes sociales tienen un auge muy grande por ser atractivos visualmente. De cómo los preparan, de cómo... Sí, sí, sí. Todo eso. Entonces, como está tan inmergida esa cultura gastronómica dentro de la población. Eso es lo que a lo mejor a mí me hace sentido. De que tú digas que la gente huele así. Porque ya está impregnado de esa costumbre de salir a comer a la calle. Pues sí. O sea, digo, no es un olor feo. Simplemente es un olor diferente, ¿sabes? O sea, no es como... Pues sí, como los puestecitos de la calle de aquí. Que venden tripitas. Que venden, pues, fritanga. ¿Cómo le llaman en México a estos? Pues los tianguis, etcétera. Y así. Pero no sé. O sea, todo era diferente. Todo era raro. O sea, hasta en el baño, así aquí que dicen como no tires el papel al excusado. Ahí era como no te inques en el excusado. Ya sabes, era como... Como ¿por qué me voy a hincar ahí? Ya sé, en cuclillas. ¿Por qué me pondría en cuclillas ahí? O sea, cosas que tú decías... Todo era raro. Pero eso buscaba. Lo raro. O sea, algo muy... Diferente. Diferente. ¿Pero por qué buscabas eso? O sea, solo por curiosidad. Pues porque me encanta. Me encanta explorar. O sea, ¿no es la primera vez que lo haces? No. Normalmente cuando voy a un restaurante con cualquier persona, amiga o así. O sea, todas mis amigas dicen que soy extraña. Lo cual es cierto. O sea, si todas piden así algo, no sé, normal, ¿no? Pues sí, me da unos boneless, me da un salmón, no sé qué. Y yo así busco el platillo más extraño de todo el menú. Porque no lo conozco. Digo, me trae esto. Y no tengo idea si me va a gustar, si no me va a gustar. Pero me gusta como probar cosas nuevas. Experimentar. Y después probablemente me arrepiento. Y a veces soy muy feliz del resultado. Pero me gusta explorar. En general. Pero en salir de viaje, ¿no lo habías puesto en práctica? ¿O sí? No. ¿O también lo tienes en cuenta cuando vas a lugares que sí conoces? Sí, sí. Lo tengo en cuenta cuando voy a lugares que no conozco. Hasta incluso en la Ciudad de México. Así como, ah, este finis y vamos a este pueblito que vi que me salió en Instagram. Pero ya sé que ¿quién te dijo que ha ido? No, pues no sé. ¿Y si está padre? No, pues no sé. O sea, vamos. Ya sabes. Y ya. Y sale bien. A veces. A veces. A veces es un fracaso. Pero tú no le dices, ¿sale bien o no? Ah, no. Sí, al 100. Estuvo al 100. Sí, sí. Pero ¿cuál era el itinerario? O sea, ustedes dijeron, vamos a ir ya. Vamos a armarlo nosotros. Vamos a conocer. Porque también está esta idea de que están los dos puntos, ¿no? Está el, contratamos un tour para que nos lleve a todos estos lugares. Y nos diga a qué hora levantarnos. Y a qué hora irnos. Y a qué hora regresarnos. Y qué ver y qué no. O la otra es de nosotros armamos todo lo que querramos. O nomás salimos todos los días a caminar. A ver qué nos encontramos. Y así conocemos más toda la cultura. O sea, eso es lo que me llama la atención. O sea, cómo fue tu abordaje en ese sentido. No, no, no. Cero, cero. O sea. Cero, ¿cuál de los dos? Cero organizarlo nosotros, ¿sabes? O sea, más si vas a ir a un lugar tan lejos donde no sabes nada. O sea, ni pedir un taxi. O sea, no. Contratamos a una chava que se dedica justamente a eso. Y la neta nos lo organizó todo. O sea, desde que llegabas al aeropuerto. Y estaba una persona para que no te perdieras. Así. Estuvo muy, muy padre. Eso. Y había ciertos días que eran días libres. Y ahí sí podíamos hacer lo que tú dices. Oye, vamos a caminar a ver qué te encuentras. Este, por ejemplo, uno de esos días libres lo usamos para ir a bucear. Lo cual estuvo muy padre. Este, y así de la calle, ¿no? De que vimos un anuncio. Ah, scuba diving, vamos, no sé qué. Y otro día agarramos un tour también que nos recomendó de que el taxista ahí fue lo peor. ¿Sabes? ¿Tour de qué? O sea, como camioncito así que te pasea. No, pues que, no. Que vamos a nadar con las mantarrayas y no sé qué. Y fue como, ah, no manches. Súper cool, ¿no? O sea, suena súper, súper, no sé. Diferente, exótico, lo que sea. Nunca hubo mantarrayas. O sea, pero eso te enteras ya ahí. ¿Sabes? De que no es una garantía que haya mantarrayas. Y ya después de que no, no hubo. Y ya cuando estás ahí en el agua es como, ah, ya se vio una. Y volteas y lo, ah, ya se fue. Ah, no sé. Y haces como, ah, te creas. Ah, que dijo. O sea, entonces y lo. Ah, sí. Ahí hay una mantarraya. ¿Dónde? Eso es lo que dirías si hubiera una mantarraya. Y luego de que, ay, este, la esperes en un beach club. Neta, no era un beach club. O sea, era un pedazo de banqueta. Así, era como. Entonces, pues, hubo de todo. Pero las risas no faltaron. Las risas no faltaron. Sí. Ok. Me gusta mucho la idea de que cuando viajas, o sea. Me gusta la idea de cuando viajas porque está, está cuestión de que, pues, como estamos todos en un mismo mood de un patrón de repetición. Lo despiertas, vas al trabajo, regresas, el tiempo libre lo utilizas para lo que tú quieras, o los hijos, o esto. Entonces, la, hay una. ¿Tú tienes hijos? No, no tengo hijos. Ah. Gracias a Dios. O sea, no porque los hijos no sean los regalos. Me dio mucha risa porque estaba viendo el video el otro día de, de ese open. Y cuando dije, porque los hijos son el mejor regalo que te puede dar la vida. Ajá, ajá, ajá. Ninguna mamá hizo ningún ruido. O sea, fue como. De que, ah. No, nadie. Su mamá se quedó. ¿Fue, fue tu mamá? No, mi mamá no vive aquí. Ajá, ajá. No vive aquí, ya, ya, ya. Así es. Pero lo que estaba diciendo era que, eh, me gusta la idea de que cuando, cuando eres niño, sientes que el tiempo es más largo y, y todo pasa más lento porque no conoces la mayoría de las cosas que estás viviendo. Entonces, como que le prestas más atención a tu vivencia en ese momento y eso hace que el tiempo se postergue. Y ya conozcas como adulto y dices, no manches, ya es jueves otra vez. Porque estás como con este, eh, pues sí, no, en ese patrón de que tu cuerpo ya sabe qué hacer, qué actuar y tu mente ya no procesa el, mira, estoy aquí, estoy haciendo esto. Es como, ah, mira, voy a buscar la, la manera, el mindfulness, ¿no? Que se le conoce mucho en la psicología. El mindfulness. El mindfulness. Está muy de moda hoy. Sí. El mindfulness. Sí, sí. Eh, entonces, siento que a la hora de viajar se inhibe un poco este sistema en el cual vivimos. Por eso sentimos como que salimos de nuestra zona y disfrutamos un poco más. Aunque también depende de cómo vayas programado tus cosas, ¿no? Porque yo conozco gente que viaja y se estresa más en el viaje que estándose en su casa. Sí, pues no sé. O sea, siento que también en los viajes tan, depende qué tipo de viaje sea, ¿no? Pero muchas veces llegas cansado de, bueno, yo que no soy para nada de la que le gusta ir de viaje y nomás ir a, a tirarse. O sea, no. O sea, a veces es como quiero salir, quiero conocer, quiero estar, o sea, siempre como que quiero hacer cosas. Este, sí, sí, acabo súper cansada. Y la, la clásica de que necesito unas vacaciones. De las vacaciones. Ya sabes, que obviamente nunca sucede y luego andas cateado una semana y ya agarras el ritmo. Pero sí, muy cool. El viaje estuvo. Pues qué chido. ¿Qué te parece si empezamos a hablar de tu trayectoria? Adelante. Una, una de las cosas que me gusta platicar con gente que se dedica a la música es acerca de sus influencias de pequeño. O sea, creo que el, el cómo te desempeñas más adelante viene mucho arraigado de la cultura que sucedía alrededor de, de todo lo que pasabas cuando eras niño, de las influencias que tenías y también de tu familia. No sé en este caso qué tan impactante haya sido tu entorno para terminar dedicándote al género que te dedicas o al, o al rubro en el que te dedicas, pero pues aquí estás para platicarnos todo lo que conlleve en tu crecimiento de, eh, pequeña. Mis influencias musicales de niña, como buena millennial que soy, eh, pues me gustaba muchísimo Abril Lavin, me gusta, y me gusta hasta el día de hoy, este, Britney Spears, Christina Aguilera, los Backstreet Boys, ¿sabes? Como toda esta cultura, pues estando acá también muy anglo y a nivel música en español, pues, belifan así máxima, ¿sabes? Y, y también escuchaba mucho Javier Solís, eh, principalmente por mi mamá y Alejandro Sanz, que es mi artista favorito en la existencia. Y Madonna también, pero principalmente sí, Javier Solís, Alejandro Sanz, Alejandro Fernández, eh, y esas fueron como mis influencias de chiquita. ¿Chiquita qué edad nos especificamos? O sea, cinco años, seis años. Ok, pero ya tenías conciencia tú de, tú buscarlas, tú, o sea, ¿de dónde llegaron todas esas influencias a los cinco años? Sí, pues, la verdad es que me la pasaba viendo MTV, ya sabes, entonces yo amaba MTV y en mi cuarto hacía mis shows personales propios en mi espejo y me ponía, me disfrazaba y mis papás pobres era como, los espero ahorita a las ocho en mi cuarto, ya sabes, y les hacía un show y era como, puta, otra vez la vieja, ya sabes. Y invitaba amigas a mi casa, o sea, era como algo bastante marcado y a nivel, este, obviamente crecí escuchando también todo el regional mexicano que por, de cajón escuchas en la calle, en todos lados, porque, pues, yo soy de Parral y ahí lo escuchaba, ¿no? Sí, en Parral sí está muy diferente la cultura de la música en la calle, o en ese entonces era otra... No, no, o sea, me refiero a que vas a un restaurante, ves, en la radio, o sea, en tu alrededor, o sea, sí escuchaba mucho regional mexicano, mucha música norteña, la música norteña me gusta mucho también, mucho mariachi, pero principalmente el mariachi viene porque, este, mi familia charra, o sea, desde que yo existo y tengo memoria, o sea, me la vivía en las charreadas todos los fines de semana, ¿sabes? Que si Camargo, que si Delicias, que si Jiménez, este, Casas Grandes, Juárez, etcétera, siempre estaba yo los fines de semana y pues ahí siempre veías mariachi norteño y todo esto, ¿no? ¿Qué es una charreada para especificar eso? O sea, nivel, ayer fui una charreada, ya sabes, ayer fue una charreada de Delicias, o sea, todavía, aunque ya crecí, aunque ya, ayer fui una charreada de Delicias porque estaba mi papá, estaba mi tío, estaba mi tía, ¿sabes? O sea, como que, eh, una charreada, bueno, primero que nada, la charrería es el deporte nacional, o sea, o sea, es el deporte nacional, es el deporte nacional, tal cual, eh, en palabras, yo lo voy a ir buscando también para, sí, sí, tener más retro aquí, eh, pues es, es como el deporte nacional, es como decir, no sé, el rugby o lo que sea, eh, sí, en natación, así, en lado sincronizado, sí, sí, pero bueno, es, son siete suertes que se hacen, una charrea dura aproximadamente como tres horas, este, la hacen los charros y la parte de las mujeres se llama la escaramuza, son siete suertes y los charros las van haciendo, ¿por qué se llaman suertes? Pues porque depende mucho del momento, de la yegua, de la soga, de mil cosas, ¿no? Entonces, son siete suertes, son equipos, como dos, tres equipos en cada charreada, compiten entre ellos y el que tiene la mayor puntuación gana, el, ahí, lo que fui ayer, por ejemplo, en delicias, fue al congreso estatal charro, que, pues, fue la final del, del estatal, o sea, primero se hacen como los, los congresos o concursos, como los quieras llamar, este, regionales, o sea, a nivel más chiquito y luego ya es el estatal y los que ganaron ayer ya pasan al nacional, que, pues, es, en cada año tiene una sede distinta. Ok. Y ahí andaba yo, muy botuda. En la charreada. Ah, sí, sí. O sea, es como... Ah, no, ayer no traigo otras porque todavía no... Es como un circuito el que tienen que hacer o... O sea, dice siete suertes, pero qué es, o sea, qué involucran las siete suertes, o sea, cuál es el ritual, pues. Siete suertes es como si yo te dijera en el... No sé, en la natación es como nadando de dorso, de mariposa, ¿sabes? Los que nadan de relevo. O sea, es como diferentes... Tasks o no sé cómo le quieras decir. Destrezas. Sí. La primera es la cala de caballo, que es como cuando te prestan un carro, o sea, que tú vas a comprar un carro y te dicen, no, pues cálate el carro, ¿no? Entonces tú vas y ves cómo frena. O sea, tú no llegas con tu caballo. Qué tanto arranca, este... Te das una vuelta, cuánta gasolina gastó. Entonces, la cala de caballo es eso en un caballo, ¿no? Sales, vas así corriendo a máxima velocidad y luego frenas y luego ves cómo frena el caballo y luego haces media vuelta, medio... Se llaman lados. Un lados y luego lados y luego te fijas que tanto estuvo la pata del caballo en la tierra y luego es, este, de reversa. Entonces, a ver si se fue recta la línea o si se fue derecha. Y todo eso es como la cala de caballo. No, no manches, estuvo buenísima. Fueron 40 puntos. O sea, padrísimo. El charro de ese equipo... Ok, o sea, en teoría ahí testean, independientemente del caballo, tu habilidad como... Como charro. Como charro, ajá. Sí. Y luego la que sigue, ¿no? Que son piales. Que los piales son que van saliendo yeguas brutas. Y... ¿Te has fijado que la montura tiene como una cabeza aquí de la que se agarran? Entonces, traen la soga y florean. Eso que hacen así, se llama florea. Entonces, florean y luego la lanzan y entre más cerca se agarren a la yegua y se caiga. Luego, luego lo amarras aquí porque hay gente que se ha cortado dedos. Sí. Este, un tío, por ejemplo, se quedó sin la partecita del dedo. Y nunca lo encontró, entonces no se lo pudo pegar. Este, total, se va y ya el que haga más puntos, tienes como tres oportunidades, pues, este... Pues va asomando al equipo, ¿no? Y luego la que sigue, no me acuerdo, creo que son las colas, que es parecido, pero ahora con vacas. Y luego la terna, el paso de la muerte, porque se han muerto ahí charros. El paso de la muerte. Sí, sí, que es, vas de cuenta, van dos, este, este, caballos, uno, son cuarto de milla los caballos de la charrería. Este, juntos, o sea, uno entrenado y otro bruto, entonces van corriendo a máxima velocidad y se tiene que brincar el charro de uno a otro, pero a pelo y corriendo y haces. Entonces, a veces se caen en medio y los aplastan. Sí, sí, sí. Ya, sí, son siete. Y la escaramuza es en medio, que son las mujeres que salen vestidas de élita y hacen como todos estos ejercicios con los caballos, como si fuera una coreografía de nado sincronizado, pero en los caballos. Es muy compleja. Sí, suena muy complejo. Y es muy padre, pero es muy padre. Pues yo porque llevo... Y de todas maneras hay muchas cosas que yo desconozco, porque pues no soy juez, este, no soy escaramuza, ni nada. Fui de chiquitita. Este, pero pues obviamente sí la entiendo. Ok. Entonces, toda esta cultura rodeada tu infancia. Sí, imagínate todos los fines en eso, pues... De ahí viene mucho por qué canto yo mariachi. Y abrí la mincha así, bien random. Sí, pues o sea, también me gustaba mucho la música en inglés. Como que siempre me gustó mucho toda la cultura anglo. ¿Sabes? Disney Channel, todo eso. Sí, yo también soy niño Disney Channel, ¿verdad? Ajá, soy súper Disney Girl, entonces... Me sé todas las canciones de los Jonas Brothers. Sí, 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 todo, todo. Todo eso, sí. Yo soy una mezcla como de ambas cosas y por eso mi apodo es la charra millenial. ¿Sigues mantiendo el apodo de la charra millenial? Sí, sí. Ya se quedó. Ya se quedó para la eternidad. Se quedó para la eternidad. Y nunca te... O sea, siempre fue como consciente el tener un apodo, ¿no? Pues sí, yo sí buscaba tener como un grito de guerra, un tipo de slogan. Y la verdad es que... La neta es que ni me acuerdo ya cómo nació eso de la charra millenial. Creo que buscábamos como el nombre de mi primer álbum, que salió en el 2021. Y se dio como muy... natural, porque pues sí me representa, ¿sabes? O sea, no tiene que ver las palabras. Una con la otra. Pero sí me representa. Ok. ¿Y cuándo fue formándose tu, por así decirlo, estilo musical? ¿O cómo fuiste profesionalizándote en la música? Ajá. O sea, me contabas que pues estaban tus influencias de pequeña. Pero es muy diferente, pues ya, verlo como algo a lo que te quieres dedicar a tener una influencia por el contexto social. Es que desde chiquita, o sea, era una vocación muy marcada. O sea, desde kinder, yo ya estaba en obras de teatro, estaba en clases de jazz, de baile y así. Y luego después estuve en Bellas Artes, en teatro como toda la primaria, literal. Entonces hacía dos obras de teatro al año. Y por lo general yo siempre era la villana, lo cual me encanta. O sea, tú lo decidías. No, no, pues la maestra, ella daba así el cast, o sea, pero a mí, ya me encantaba ser la villana. Y en algunas de esas obras me tocó cantar. Y yo desde niña me compré en un karaoke y cantaba en mi cuarto. Y entonces tratando yo de imitar precisamente a los artistas que escuchaba, como que una vez dije... Me acuerdo perfecto, la de Abrila Bing, la de Complicated, ¿te acuerdas? Como que la traté de imitar, en algún punto, no sé, estaba como en segundo o tercero de primaria. Y dije, no manches, como que sí me sale. Y así es como que sí me sale. Y luego salió la academia, ¿te acuerdas de la academia, no? Y que como que ahí también mi mundo repertorio se abrió y también ya conocí canciones de Rocío Durcal. Y de ahí da cuevas y así, dije, no manches, me gustan mucho, ¿no? Y en las tiendas, ¿te acuerdas? En Electra vendían los CDs de la academia que salían todas las semanas. Y venían como tres pistas en cada CD. Yo tenía uno de esos. ¿Te acuerdas? Sí. Y ahí conocí, por ejemplo, canciones tipo la de Agustín Lara, de la de Granada y muchas así. Pues yo iba a Electra todas las semanas y compraba mi disquillo de la academia. Y me ponía a cantar las pistas en mi cuarto. Y ya entonces como que no manches, súper bien. O sea, no súper bien porque decía, no estoy mal, ¿ya sabes? Entonces después había una tiendita allá entre discos piratas y discos no piratas. Ya sabes. Y vendían como karaoke ranchero. Kario canta. Ok. Y de que hasta ponías el CD y se ponía a karaoke, no sé qué. Sí. En MP3. Ajá, sí. Entonces ya como que me compré mi disco de Javier Solís. Me compré mi disco de Rocío Durcal, de Alicia Villarreal, de Da Cuevas. Entonces yo me las aprendí así en la tele que iban saliendo así las dedos todas feas. Y así se iban poniendo rojas. En 4K. Y ya así, pero muy rústica la cosa, ¿sabes? Y ya después... ¿Y tú sola para ti? O sea, nunca fue... ¿Cantar? Ajá. No, cantar era con el que podía. O sea, la víctima... Si tú fueras... Si yo tuviera 5 años y tú estás enfrente de mí, eras mi víctima, ¿sabes? O sea, es más, iban a buscar a mi papá a la casa así como... Tú floreando para agarrarme. Ajá, sí. De que... Hola, está Ponchín, ¿no? Y yo como... Sí, pero... Siéntese aquí un momento en lo que le hablo. Entonces yo iba... En lo que le hablaba mi papá... No, ni más. O sea, yo ponía mi grabadora. Y como la... Ah, Selena también cantaba mucho. Que como la flor, ya sé. Y entonces ya bajaba mi papá. Y la vieja ahí cantando. Y el señor así de que... This is so awkward, ya sé. Entonces... Siempre así. Ya, obviamente, conforme fui creciendo, pues se volvió haciendo más en serio. Se hizo el... Empecé en tres secundaria. Y hacían, pues, los típicos concursos de que... La semana cultural, ¿no? Este... Concurso de oratoria, concurso de canto, concurso de académicos, palos listos, bla, bla, bla. Pues ya, obviamente, yo me metí al concurso de canto con un vestido de Adelita que yo usaba para los eventos de mi familia. Este... Y canté la de En tu pelo de Javier Solís, precisamente. Y ya, ¿de qué primer lugar? Ya sabes, y yo no manches. Sobre todo, olvídate que haya ganado el concurso porque canté bien o lo que sea. No, así como... Yo estaba en primero de secundaria. Ubicas que en ese momento eres un plankton. Porque ya estás los de secundaria y los de prepa. O sea, y si eres de primero de secundaria, vienes de sexo, eres lo más invisible sobre la faz de la tierra porque ya no eres la reina de primaria. O sea, ahora es... Empiézalo otra vez acá en secundaria y prepa, ¿no? Entonces me acuerdo que... Y aparte con brackets y lentes y así... El outfit de Sharpay Evans, ¿no? ¿Se ubica es cuál? Sí, sí. ¿Cómo se llama ella? Vamos a ponerla. Ashley Tizel. Ashley Tizel, sí. La amaba. Cállate, yo era Sharpay Evans. Sí, me acuerdo que también yo... Este... ¿Cómo lo podemos poner? Ay, no. Ya está bien, señora. Esto. Sí, no, no. O sea, limite tú forever, ¿ya sabes? Entonces, pues, eres un plankton. Sí. Esa era la moda en sus tiempos. Eso está de regreso, ¿sabes? ¿Neta? Este año están volviendo esos outfits, pantalones a la cadera. Muy, muy... Early 2000s. Pero bueno, X. Dice, el punto es que, neta, los de prepa, los de... Deja tú los de prepa. Los de tercero de prepa. Así de que felicidades, Nora. Es como... ¡Oh! ¿Sabes que existo? Ya sabes. Es como que me sacó el anonimato de que... ¡Ah, oye, canto este padre! No manches. O una niña súper popular, así de prepa. Me hablan los de prepa, guau. Entonces ya de que dije súper cool. Y luego ya... Pues me seguí metiendo en los concursos de canto. Y luego ya que el concurso regional, que el concurso estatal. Y venía Cachihuahua al Teatro de los Héroes y al Teatro de la Ciudad a participar. Y si llegué a ganar, algunos, otros quedaban en segundo lugar. Pero siempre cantaba guapangos o música ranchera. Sin ningún tipo de entrenamiento formal, ¿sabes? Y ya fue avanzando la vida. Yo seguía en teatro, en los eventos de mi escuela. Obviamente en la kermés, en las... Todo, todo yo lo organizaba. Yo salía en las obras, yo cantaba, bla, bla, bla. O sea, siempre era la niña esa que me iba en la escuela normal. O sea, no súper nerd ni burra. O sea, X, normal. Decente. Pero siempre terminaba así como con buen promedio. Porque como estaba siempre en todas las actividades extracurriculares, culturales. Me subían puntos o me sentaba o profe o cosas así. Ojalá me hubiera tocado eso en vez de decirnos. Ustedes saben si quieren sacrificar su calificación por dedicarse a algo que les gusta fuera de la escuela. Es algo muy diferente en la cultura anglosajona. Que incluso premian a las personas que extracurricularmente se dedican a algún deporte, ¿no? O los becan. Ajá. O sí, o sea, está el apoyo de que, oye, pues sí, te estamos apoyando en lo que quieres hacer. Porque también nos conviene como escuela, ¿no? Sacar a talentos de X, Y, R, U, R, U, R. Pero no descuides de esto. Ojo, Estudio en Parral, ¿eh? Estudio en Parral, no estaba en Estados Unidos. No, no, sí, pero o sea... Sí, es diferente. O sea, la cultura en las escuelas, el sistema sí te dice... Sacrifica tu calificación por lo que tú quieras hacer después de la escuela. Porque no se puede en ambas cosas. Sí, claro. Y pues ya, o sea, ahí surgió... O sea, es que era muy evidente, ¿sabes? O sea, no... Cualquiera parte de materia que tuviera un número, yo la pasaba de panzazo porque le caía bien al profe. O sea... Y ya... Después en prepa me tuve que venir a vivir acá a Chihuahua. Cuando estaba Felipe Calderón, todos los problemas de inseguridad, bla, 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 todo eso. Entonces nos venimos acá por ese tema. O sea, en Parral sí estuvo peligroso el asunto. Sí, muy. Bastante. Feo. Entonces ya nos venimos para acá. Y... Y pues aquí... Vamos a empezar de cero. A partir de hoy llegué aquí a mitad de segundo de prepa. Ya sabes, cuando todo el mundo ya tiene su bola de amigos. Y así es como... Y yo nunca había sido la nueva. Entonces era como... Y entré a una escuela que es como muy petit comité de esos que llevan ahí desde maternal. Entonces era como neta. Y venía yo de Parral. O sea, la gran ciudad. Ya sabes. Entonces yo era como la pueblerina. Así como yo dije, neta, no voy a tener amigos. O sea, ya me voy a resignar. Y la música otra vez me salvó del anonimato. Porque en esa escuela hacen una obra muy pro. Todos los años en el colegio de Chihuahua. Les mando un saludo. Los quiero mucho. Saludos. A divertimento. Está el taller de divertimento que hacen una obra de teatro musical al año. Y pues, o sea, teatro con música. Para mí, lo máximo en la vida, ¿no? Entonces ya entré ahí y ya otra vez súper padres. Hice amigos. Todo bien. Que son mis amigos hasta el día de hoy, por cierto. Y ya fregón. Y seguí en los concursos. Pero entonces ya llega la hora de que te vas a graduar, ¿no? De prepa. Y es como, bueno. ¿Qué vas a estudiar? Y ahora qué. Sí, sí, sí. Y ahora qué. Como los pesitos de Nemo. Cuando escapan del mar. Y yo como, ya sabes. Entonces, pues el típico año sabático que mucha gente se toma, ¿no? Que para ir a aprender inglés o viajar o lo que sea. ¿Qué opinas del año sabático? Me parece una gran idea. ¿Gran idea? Me parece una gran idea porque te ayuda mucho a afoguearte, a valerte por ti mismo, a aprender, a que se te abra el mundo, a que se te abra la cabeza. Me parece lo máximo. O sea, pero un año sabático, ¿qué contaría para ti dentro del año sabático? O sea, porque hay mucha gente que dice, ah, año sabático y no termina siendo nada. O sea, no termina buscando cosas. No, año sabático me refiero a que te vayas a aprender algo a algún lugar. O sea, que no sea donde vives tú. Mucha gente también tomaba, bueno, a mí me tocó en mochis que tenían como programas de intercambios de familias. O sea, que viajabas por el mundo o por ciertas regiones del país o a Latinoamérica o a Estados Unidos. A donde sea. Llegabas y alguien de allá venía a tu casa. Sí, sí, sí. Y no sé cómo se llama eso. Hay una escuela que hace eso que se llama EF, pero hay mucha gente que lo hace for fun. O sea, aquí en mi escuela había una chava de Eslovaquia que justamente se estaba quedando en casa de una niña y esa niña se había ido a no sé dónde. Entonces, es como muy común. O sea, eso a lo mejor sí funciona como año sabático. Exacto. Para mí. Porque sí tiene sentido que te abras nuevos panoramas, ¿no? Y cambiar desde cero. Aprender a valerte por ti mismo. Al menos... Salir de la burbuja. Al menos a ti, ¿no? O sea, no necesariamente económicamente. No, 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 no. Para nada. O sea, solo salir. Ver otro universo. Aprender a lavar tu ropa. Muy importante. Porque, ¿sabes? Como que, pues sí, ya no estar tan anclado a tus papás. Pero año sabático así de que quédate en tu casa a rascarte la panza un año, no. O sea, de gas a algo diferente. No sé. Tengo un amigo que es arquitecto, justamente. Y él se tomó, creo que un semestre, para hacer albañil. Estuvo chido porque luego ya cuando se hizo arquitecto... Ya utilizó las herramientas que he aprendido cuando estaba en la obra. Ese tipo de cosas. Yo las aplaudo. Ok. ¿Y tu año sabático consistió en...? Mi año sabático es que yo estaba... Era... O sea, se cuenta que iba un año adelantada de mi generación. Entonces, yo me gradué de prepa de 17. Entonces, realmente tenía... Yo también. ¿Sí? Sí. Ah, súper bien. Sí, eres de diciembre. Soy de enero. Ah, sí. O sea, yo era chiquita, ¿sabes? Y los de mi generación eran un año... Arriba de mí. Entonces, pues ya, padrísimo. Dije, bueno, mis papás, gracias a Dios, sí tuve la oportunidad de que me dijeron, pues, o sea, tómate un año sabático, ¿no? O sea, te... Ellos te dijeron. Pues, yo ya lo quería hacer. O sea, lo quería hacer, pero no estaba segura 100%. De hecho, ya había estado yo... Había hecho un examen para irme a Monterrey a estudiar allá en el TEC de Monterrey. Ya estaba aceptada. O sea, todo normal y relaciones internacionales. Una cosa así. O sea, nada que ver. Y dije, bueno, pues sí, o sea, el TEC te vale el examen de admisión por un año, pues, me voy a explorar el universo, ¿no? Un año. Entonces, dije, pues, me gusta la música. Voy a... Voy a hacer algo bien de música, ¿no? Entonces, pues, quise... O sea, como cuando vas a aprender a manejar, ¿no? Pues, para aprender a manejar bien, pues, tienes que aprender a manejar estándar, ¿no? Claro. No más automático. Pues, no, eso no es manejar. Pero antes de esto, perdón que te interrumpa. Sí, no, no. ¿De dónde tenías la idea del año sabático? O sea, ¿cuál había sido tu referencia de que eso existía y que lo podías aprovechar para tu crecimiento personal? Porque siento que esa también... ¿Que la escuela? No, el año sabático. Ah, no, ¿por qué? Pues, yo veía que todo el mundo lo hacía. O sea, para mí era como... Normal. Ah, ahorita Panchito está en... No sé dónde, en Estados Unidos o cosas así. O sea, yo veía que todo el mundo lo hacía. Sobre todo en segundo de prepa. Como que todo el mundo se iba en segundo. No sé por qué. En mi caso, que yo veía en mi alrededor. Este... Y ya, bueno, dije, lo voy a hacer. Y me fui a... Pues, quería estudiar música bien. Entonces, supe de un internado... De música clásica y de ópera que está en Michigan. Y... Y ya, pero pues había que audicionar. Súper cañón. Ya sabes, y yo no sabía nada. O sea, yo nunca había tomado una clase de canto. No sabía historia musical. Nada. Cero. Nada, nada, nada. Cero, cero, cero. Entonces, me metí 15 días. No, 6 meses me metí a clases de piano. Para saber leer. Ya sabes. Sí. Y luego me metí... O sea, se cuenta que ya apliqué y me dieron mi audición para X día. Entonces, 15 días antes de la audición, estuve en clases de canto. Nada más 15 días. Para preparar una área. Porque me pedían dos áreas. Yo nunca había cantado ópera. Nunca nada. ¿Cuál es? Una se llama Voy que Zapete. Que es de Le Noce di Fígaro. Y... Pues es una obra súper típica. Y la... Y yo soy mezzo-soprano. O sea, entonces, pues es más... Mi voz... Mi tesitura es más grave. Entonces, pues necesitaba... De hecho, esa canción la canta un hombre. Normalmente. Bueno. Como un adolescente hombre. Sí. Pero, total. Esa y el Ave María de Schubert. Pues ya. O sea, entonces... Yo ni sabía. O sea, me las montó mi maestra. Y yo como... Ah, bueno, ok. Pues sí. Yo no sabía nada, ¿no? Ni de ese mundo cero. Y tenía una amiga aquí. Que se había ido allá como unos veranos. Entonces, le dije... Oye, Mónica. ¿Qué onda? ¿Si está padre? No, que sí. Que está increíble. Bueno, va. Y ahí era un high school... Como high school musical. No, como la película esta de Hilary Duff. ¿La has visto? Como un conservatorio de arte. Que todos cantan y están comiendo. Pues sí. Como tipo high school musical. Que cantan a todas horas. Hace cuenta. Así era. Y ya era en un pueblo en medio de la nada. En un bosque. Tipo Twilight. ¿Sabes? Como la de Juego de Gemelas. Así que es como... El canal... Nada abajo. Así. Literal. Yo tenía una casa. Una se llamaba... Me acuerdo que una se llamaba Mozart. Otra... La mía se llamaba TJ. Pero esto era... Tus 15 días... Tus seis meses intensivos. O sea, tu... Pre... Clasificar. ¿O no? O eso ya era dentro de... No, eso era ya en la escuela. O sea... Ah, ok. Lo que estudié aquí nomás fueron esas 15 días. Esas dos áreas. Pero ese test en que... O sea, sacar dos áreas sin ninguna noción de música en dos semanas es... Receta de fracaso. Ajá. Por supuesto. Sí. Por supuesto que es receta de fracaso. Pero neta le eché muchas ganas. Y justamente me acuerdo que esa maestra... Que ya ni me acuerdo cómo se llama. Pero no me agradó mucho que digamos. De hecho ni me gustan las clases de canto a mí. Este... ¿Por qué? Eh... Me parecen súper aburridas. Obviamente tomé muchas clases de canto y afortunadamente agarré los ejercicios que me gustan y... No sé. Las traté de evitar lo más posible. Siento que no has encontrado al profesor adecuado. Ay, pues neta he tenido como seis. Porque... Porque a mí me encantan. ¿Sí? Sí. Tengo como tres años con un vocal coach y siento que... O sea, ¿tú cantas? Sí. Ah. Fun fact. Ajá. Ah, o sea, cantante, arquitecto, comediante. ¿Qué más? ¿Qué eras? Podcastero, sí. Ah, sí, podcastero. Sí. Oh. Sí, entonces... Pues no sé. A mí me interesa mucho porque la técnica vocal es algo que... O sea, pues es una disciplina que llevada bien a cabo es muy satisfactoria de admirar. Claro. Más cuando estás dentro de... Porque tú, en cierto modo, replicas o cosas hacen clic viendo otras personas contigo. Ajá. Entonces es como... Guau, ¿cómo hago eso, no? ¿Cómo logro ese nivel que estoy viendo aquí? ¿O cómo esa persona puede lograr un nivel mejor si le doy yo alguna ayuda o algún tip? No sé. Que tampoco es de la noche a la mañana. O sea, es como todo. Necesitas un entrenamiento. Es un músculo. Necesitas un entrenamiento. Es un músculo como ir al gym. Exacto. Entonces, pues sí necesitas entrenamiento diario. Necesitas estar viendo cómo estás... Si estás agarrando mañas y tienes una técnica buena. Que te vayan especificando lo que quieras lograr, ¿no? Ya sea extender el rango o agarrar más cuerpo en la voz o hacer más belt. Es un mundo... Es un mundo... Términos cantísticos. Términos de léxico elevado. De léxico... Bueno, pues es... Me está comiendo un mollote, te lo juro. Me estoy rascando las piernas. Me estoy rascando porque hay un mollote aquí abajo. Sé que está oculto... Ahorita lo levantamos. Soy de Sinanama. Aquí en esta... Sé que está oculto aquí en... Este sitio. En esto negro. Pero porque a mi novia también traigo short. Pues... ¿Qué te digo? Porque soy hombre privilegiado. ¿Qué te digo? Me prefirió el mollote. El día de hoy. Sorry. Un mollote machista. Sí. Un mollote retrogrado. Sí, me anda tirando la onda. Pero... Sí, yo siento que... Bueno, a lo mejor yo también... Es mi manera de ver el mundo, ¿no? Porque me llama mucho la atención... Todo lo que tenga que ver con canto... Y la técnica vocal y todo eso. Muchos de mis gustos musicales... Se basan en un cantante con buena técnica vocal. ¡Órale! ¿Tipo? Javier Solís. Sí. Si tan solo uno se hubiera tomado... Ese vaso de agua después de su operación. Javier Solís. Fun fact. Javier Solís. Es muy... Es muy cool. O sea, no sé. Siento que es de gustos, pero... Pero es que, ¿cómo no? O sea, era... Según Pavarotti, Javier Solís... No, no. Yo digo las clases de canto. Ah, ok. Que no me hacen tan feliz a mí. ¿Pero por qué? Me parecen aburridísimas. Me dan mucha flojera. Y te lo juro que he tenido muchos profesores. Y buenos y malos y de todo. Y hombres y mujeres y... Y así. Pero bueno. Bueno, a ver. Esa maestra me dijo que... Le dije, pero yo no quiero estudiar música clásica. Yo quiero irme a... Yo quiero música contemporánea. ¿Quién le dice? ¿Cómo? ¿Quién le dice que es a fuerzas? Y luego me dice, pues, si quieres música contemporánea, pues, está esta que es la mejor universidad del mundo. No sé qué. Berklee, charala. Pero nunca creo que te vayan a aceptar. O sea, porque no traes... O sea, cero pedigrí, ¿no? Y yo como... O sea, la vi esa escuela y para mí era como leer Harvard, ¿no? Así como... Sí. Ay, guau. Súper lejano eso. Pero bueno, whatever. Ya, total. Me fui a mi audición a... Allá a... A Michigan. Se llama Interloquen. El pueblo que está por Traverse City. Por Detroit. Por allá. Este... Y ya llegué a la audición. O sea, con la bendición de Dios. Porque obviamente llegué. Primero en una entrevista, ¿no? Y como siempre escuché música en inglés y veía películas en inglés y así porque no tenía para ponerlas en español en mi casa. O sea, solo las tenía que ver así, descifrarlo. Como que el inglés sí lo tenía bien. Ya sabes. Y ya para allá, total. Y como que, oye, bueno, pues, ¿cuál es tu currículum, no? Y yo... Cero. Y luego... Familia musical. Porque allá estaba el hijo de quién sabe quién. Y... No, mi papá es trompetista. Y... Así, ¿no? Y yo... Nada. Mi papá es ingeniero. O sea, mi familia son ingenieros. Nada que ver, ¿no? Y como... Ok. ¿Qué hace aquí, no? Y luego... ¿Algún título nobiliario? Y yo como... ¿What? Y yo así como... No. Y luego... Mira. La verdad, este... No creo que te vayamos a aceptar. Este... Pues te vamos a dejar hacer la audición. Porque ya viniste hasta acá. Y pues para no ser mala onda. Pero pues no traes... Sí. No pinta bien. No traes nada, chica. Ya sabes. Yo como... Bueno, pues va. Ya fui la audición. Que no sé si tú has hecho audiciones en la vida. Es la cosa más horrible del universo. No, no he hecho audiciones. Te deseo mucho éxito. Porque es espantoso. Entrar a un cuarto blanco con tres personas. Que saben... Son tres tiburones que están así. Como... Hello. Go ahead. O sea... ¿Sabes? Entonces... Horrible. Pues ya le entregué mi partitura al pianista. Empecé a cantar. Dios me iluminó. Me salieron súper bien. Mejor que en cualquier ensayo que yo había tenido antes las canciones. Y como... Bueno. Me voy con un buen sabor de boca, ¿no? Y entonces ya nos íbamos. Supone que te mandaba una carta un mes después de tu audición para saber qué onda, ¿no? Pues yo ya me fui así como... Bueno, pues ya me voy. Gracias. Muchas gracias. Adiós. O sea, la audición solamente fue hacer las dos áreas. Las dos áreas y la entrevista que... Ah, bueno. Es como de ti. Y ya me voy. Y me dicen... Nora, Nora, espérate, ¿no? Nora. Nora. Nora, hey, wey. Y como, ¿qué pasó, no? Y lo me dice... Oye, este... Les gustaste mucho a los profesores. Y vamos a ser una excepción. Y desde ahorita te decimos que estás aceptada. No tienes que esperar tu carta. Y yo... ¿Qué? Y así dije... Uy, pues excelente, ¿no? Entonces, o sea... Impresionante para mí. Fue el logro de la vida en ese momento. Lloré y... Uf, drama, ¿no? Mis papás también como... ¿What? Entonces, sí, 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 ok. O sea, no está tan... Sí, try, ¿con qué, no? Y ya estuve ese año allá que básicamente era un high school de artes. Pero como yo ya había acabado high school, hice nada más la parte de artes. Que era un postgrad year. Y, pues, se hace cuenta que estaba en clases de teoría musical que no sabía nada. O sea, teoría musical. Estaba en un taller de ópera. Estaba en un taller de teatro musical. Estaba en un choir. Entonces, aprendí así de Bach, de... Pues, sí. De la historia. De Brahms. O sea, de todo esto que fue fascinante. Aparte, allá en esa escuela había gente de todo el mundo. Y yo, obviamente, súper ignorante. Ya sabes de que... Pues, había gente de Polonia. De donde quieras. De China. De Islandia. De... De Macao. O sea, sí. De lugares randomsísimos, ¿no? Y entonces me acuerdo que ya todos estando allá era como... Ay, Nora, ya aplicaste todas las universidades. Porque, pues, todos aplicando a Juilliard y así, ¿no? Y yo como... No. ¿Por qué no? Yo, ay, ay, ¿a poco tú sí ibas a estudiar? ¿De qué trombón? Mira, ¿sabes? O sea, yo en mi ignorancia. ¡Ni en basura! Yo, ay, ¿a poco sí ibas a estudiar trombón? O sea, te vas a morir de hambre. Pues, o sea, mi cultura, ¿no? O sea, y era como... ¿Tú no vas a estudiar música o qué? Y yo como... No, manches, claro que no. Y luego es como... ¿Y qué haces aquí? Y yo así como... No, pues, pues, me gusta la música. Y vine un rato a ver qué rollo. Y era como... ¡Wow! Y haces como yo en la ignorancia mayor. ¿Poco sí ibas a estudiar trombo? Sí, sí. O sea, porque había gente así... Sí, pues, es que tienes que especializarte en tu instrumento. O sea... Y decían como... No, este chavo es súper bueno en el double bassoon. Y yo... En el triángulo eléctrico. Sí, percusión. Y yo era como... ¡Neta! Así, y luego mis papás... Yo hablaba con ellos... Que también igual... Con el signo de interrogación la cada vez. Era como... ¡Ja, ja, ja! O sea, ya sabes. Pues, era un... Yo era ignorante en ese momento. Sí. Y... Y ya después como que neta sentí demasiada presión social. Literalmente por presión social. Dije... ¡Ay, bueno! Ya voy a aplicar a unas cuatro universidades. Porque todos se aplicaban unas ocho, nueve. Dije, bueno, ya. X, voy a aplicar a cuatro. Pero las de... Las de música contemporánea, ¿no? O sea, porque la música clásica me parece hermosa. No... Pero no para yo dedicarme a ella. Y... Y aparte me parece un nicho aún mucho más difícil que... Sí, no manches. El de la música contemporánea, ¿sabes? O sea, si en la música es complicado, en la música clásica es mucho más complicado. Y luego es más longevo la carrera de una persona en la música clásica. Como para que se den más oportunidades a nuevas personas. Sí, o sea... Incluso tú en la música clásica tú puedes despegar. Así despegar a los 55 años y así, ¿sabes? Es como una voz como la mía o como la tuya. O sea, pues es una voz muy inmadura. Que le falta mucho... O sea, es muy complicado. Entonces yo dije como... No, cero. O sea... De hecho allá yo cantaba así en los coffee houses los fines de semana de que... Rancheras, ¿no? Y todo. Era como... Oh, my God. O sea, pues era yo como un bicho rarísimo. Oh, my God. What is this ranchero? What is this? Oh, my God. Guacamole. Y ya, pues yo feliz, ¿no? Y ya total que... Dije, bueno, pues yo nomás voy a aplicar a esta. Si voy a aplicar a Berkeley. Vámonos. Con todo. Ya sabes. Dije, total. No pierdo nada. Ya no estoy tan verde. Y dije, si no me aceptan en Berkeley, yo no voy a estudiar música. Aparte yo tengo que te digo que en Berkeley sí es como más... Chill, ¿no? O sea, no es como... Tan... Rigurosa. Mamona la aceptación. A pesar del prestigio que tiene. Al menos lo que yo he sabido del contenido que he consumido acerca de Berkeley, sí se me hace como muy abrazadora en el sentido de las oportunidades. No sé hasta qué límite, pero ahí estaba, ¿no? El precedente. Pues sí, o sea, no... O sea, sí es muy difícil entrar, la neta, pero no es tan difícil entrar como tipo en Juilliard, ¿sabes? O sea, ¿de qué es difícil? Pues sí, obviamente. O sea, de hecho, el porcentaje de aceptación en su momento cuando a mí me tocó era del... Como del 7... No, como del 20%. Como del 20%, pero pues hacen audiciones en todo el mundo. O sea, en Dubai, en la Ciudad de México, en Nueva York, en Buenos Aires, o sea, en todo el mundo. Pero bueno, ya aquí se apliqué. Y dije, pues si me aceptan en Berkeley, pues sí estudio música, ¿no? De hecho, yo audicioné ya con una canción ranchera. Un guapango de Miguel Ásaves Mejía. Y ya dije, pues no voy a andar cantando yo música clásica ni cosas que no... O sea, yo voy a cantar lo que yo sé cantar, ¿no? O sea, si se trata de cantar Be Who You Are, pues yo voy a ser who I am, ¿no? Entonces canté un guapango ranchero y me aceptaron, ¿no? Y ya dije que yo como... O sea, ¿qué voy a hacer ahora? Ya sabes, de hecho, le hablé a mi papá y le dije, oye, papá, sí me aceptaron. Y fue como... ¿Y neta si vas a querer estudiar eso? Ya sabes, yo como... Pues creo que sí. Pero yo todavía con duda, ¿no? Entonces, este... Y pues también no sabía muchas cosas. Y ella me dijo, como mira, te voy a dar un año de gracia. O sea, para que estudies allá. Y si después de ese año te quieres ir a Monterrey, pues adelante. Pero si después de ese año me dices que te quieres quedar allá, ya esa es tu carrera. Entonces, pues... Pues sí. Estudié Music Business and Management, se llama mi carrera. Music Business and Management. Yes. O sea, pero... ¿Cómo llegaste a esa carrera? Pues la verdad es que entre las carreras que leí de Boston, de allá en Boston, era como... O sea, aparte vete a Boston, yo qué... Yo no sabía nada, no conocía a nadie. No más la banda. O sea, no es nada. Este... No, aparte, pues Berkeley es como muy conocida también porque es una gran escuela de jazz. Entonces había que aprender a scatting y todo eso. Muy interesante. Muy difícil. Muy difícil. O sea, si te entendió que ya es como que otra escala, ¿no? O sea... Es otro mundo. Ya sale del... Nada que ver el clásico. Sí, sí, sí. O sea, es otro mundo. Mil escalas. Dorian, Frigian. O sea, mil. Este... Pero bueno, ya estando allá... ¿Qué te estaba diciendo? Ya se me olvidó. El por qué llegaste al Business Management. Ah, sí. Porque vi la lista de carreras que había allá en Berkeley. Y, pues, por ejemplo, estaba como producción musical, ingeniero de sonido, arreglista, music business and management, performance, tal cual. Que a mi parecer como que siento que no tenías muchas herramientas con que defenderte una vez que fueras egresado. Songwriting, que también sentía lo mismo un poquito. Y Music Therapy y no me acuerdo qué otras. Pero el punto es que la de Music Business me llamó mucho más la atención porque... Como que siempre he sido muy buena para el PR y para el networking y como organizar cosas y así. Entonces me veía más aprendiendo de ese lado y de cómo funcionaba el negocio. Sobre todo si quería eventualmente lanzar mi proyecto de música y tal. Este, que produciendo y así, no soy nada buena para la producción. O sea, tomas una interfaz y decir... Cero. O sea, usé Logic y GarageBand y Reason y fui la persona más infeliz del mundo. Nomás para pasar las clases, ¿no? Y en teoría musical pues también era muy mala. Porque no sabía y todos mis compañeros toda su vida habían estudiado eso, ¿no? Entonces como que Music Business era la opción más factible para mí. Y la estudié y la verdad es que me encantó y he podido trabajar en varias disqueras. He sido a IR, he trabajado en Publishing, trabajé en Ocesa. Este, actualmente también trabajo en una disquera. O sea, me gusta mucho ser ejecutiva de la música. Hice supervisión musical para las películas. O sea, me gusta mucho, lo disfruto y sí, soy muy feliz en Music Business. Ok, entonces no te arrepientes de nada de lo de... No, no. Ok. Cero. O sea, si eventual... O sea, si algún día decidiera dejar mi proyecto musical, yo soy súper feliz en el Music Business. Muy. Me encanta. ¿Qué es lo que engloba el Music Business? O sea, me imagino que es todo lo que no se ve de lo que pasa detrás de un artista, ¿no? Porque tú comentas en otros espacios que también, pues a veces tú como artista tiendes a pensar por qué no está sucediendo esto, por qué no me están cumpliendo con esto, o qué está pasando que no estoy pudiendo llegar a donde yo quiero llegar. Pues el Music Business tiene muchos rubros, ¿sabes? O sea, desde ser personal manager, hacer booking, ser PR, ser I.R. dentro de la disquera, ser label manager, saber cómo funcionan los deals como artista, o saber cuáles son los porcentajes correctos. O sea, hay un mundo de trabajo dentro del Music Business. O sea, trabajar en una plataforma, trabajar en YouTube, trabajar en Spotify, trabajar en Apple, trabajar en una agregadora como es CD Baby, Tooncore, OneRPM, o sea, AWOL, o sea, hay muchas. Y dentro del marketing también el Music Business te sirve. O sea, son demasiados, demasiados rublos. El publishing, súper importante, toda la parte del copyright, o sea, la editora de un autor, cómo funciona toda esa parte autoral. Entonces, yo empecé de becaria en Ocesa, y luego de ahí fui a I.R. en Westwood Publishing, en una editora de Westwood Entertainment. No sé si ubicas, es una agencia de management. Llevan artistas muy grandes, o sea, llevaban a Bad Bunny aquí en México, a Camila, a Rey, a Carlos Rivera, o sea, sí, muy fuerte. Westwood. Westwood. Entertainment. Mira, Alice Seger, ella es nueva. Ah, sí, ubico el logo. Mira, el enco, allá dice el enco. El enco, mira, a Carlos Rivera, Jumbe. Sí, Jumbe. Camila. La mamá de Jumbe es de delicias. ¿Neta? Sí. Wow. Este hombre tiene una técnica vocal increíble. Sí, ese vato canta muy padre. Madre medera. Paula Arenas, la amo. Sin bandera. Los amo. Los amo. ¿Ves? Yo creo que son las artistas que más he visto en vivo a Sin Bandera. Ah, sí, yo a Rake. Su vencora acústico me voló la cabeza. No manches, no sé que le dan a Camilo. Una amiga está produciendo el disco de Leonel García ahorita, y le va a abrir la gira próximamente. Qué chido. Una amiga de Monterrey. Sí. Que conocí allá. Son de mis... Sí, con estos dos hombres, neta, me mamaría platicar así, aunque no grabe. A Noel Chagri sí lo conocí en persona porque fue a los mochis a presentarse sin bandera y pude estar como en el camarino así con él un ratillo. Era el cumpleaños de su hijo, me acuerdo. ¿Y el chido? Sí. Digo, también, pues, no fue gratis, ¿no? O sea, fue como un meet and greet pagado. Pero... Ah, ya. O sea, ajá. No tuvo tiempo de, como, atenderlos mucho ahí. Su hijo estaba como medio necio porque también, pues, me imagino que estaba cansado y así, el Dylan. Y había un pastel. Él nos sirvió pastel. Noel Chagri nos sirvió pastel así de los que estábamos. Éramos como tres. Ah, súper poquitos. Sí, Noel Chagri me dio pastel así de chocolate en un camarino. Y tú de que, gracias. Y yo... Sí. Me sacó de onda porque las otras personas estaban de que, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama el güerito de su mandara? Y yo... Es que es muy... Su apellido está muy difícil. Pero, pues, dependía de Sasha el nombre, ¿no? Ah, sí, claro. O sea, yo al principio no sabía cómo se llamaba. O sea, no cómo se llamaba, sino cómo pronunciar su apellido. Entonces, me daba mucha pena si era como, ah, sí, Noel. Ya sabes. Y ya después... Supe que era Chagri. Chagri, sí. Es ucraniano el nombre. Ah, sí. Ucraniano y... Sí, su padre es ucraniano. Es argentinísimo, ¿no? Sí, pero su papá es ucraniano. Su mamá es la argentina. Tiene tatuado así. Waxpeak, su nombre original, que es Nahuel. Ajá. Se cambió a Noel porque vino a México y todo eso. Qué fan, sí, él. Sí. Sí, sí, sí. Yo me apellido González. Como Speedy. Como Speedy. Sí, la verdad es que son uno de los sueños guajitos que tiene uno de repente, ¿no? De que... Paula Arenas es lo mejor que hay sobre la faz. Paula Arenas. Pandora también. Me encanta Paula Arenas. La conocí en noviembre del año pasado y neta, lo mejor. Sí, recomiendas conocer a tus ídolos entonces. Sí. No he podido conocer a Alejandro Fernández desafortunadamente. Traté en el Palenque hace como... ¿qué fue? ¿Una o dos semanas? Ajá. No lo logré. Pero ya conociste a Alejandro Sanz. Sí. Unas por otras. Sí. Eventualmente lo conoceré. Yo sé que lo voy a conocer. Esperamos que sí. Es más, está este año. Este año, así. Guarden este tuit. Voy a conocer a Alejandro Fernández este año. Va a salir este clip, si se logra. No, sí, claro. Pero me estás platicando acerca de la agencia esta y todo lo que le involucra al business management, ¿no? Ah, sí. Bueno, yo hice ahí... Fui a IR de Publishing. Digamos que el publishing es como el equivalente a un autor lo que una disquera es para un artista, ¿sabes? Como que promueve las canciones, recauda los ingresos, etc, etc. Entonces yo entré ahí como asistente, literal, así recién egresada. Y a los 15 días, el que era la IR me dijo, oye, ya me voy a trabajar a Universal y te quedas con mi puesto. Y yo como, no, no sé nada. Ya sabes de que no me puedes llegar en tu puesto, no voy a aprender nada ya. No, no, pues el director. Que era de Cuauhtémoc. Randomcísimo. O sea, no entiendo. Este... Y el asistente previo, o sea, al que yo sustituí, era de Parral. ¿Sabes? O sea, no entiendo. Pero bueno, total es... Diosidencias. Diosidencias. Es que los chihuahuenses somos lo máximo, lo siento. Concuerdo, me cae muy bien. De momento me cae muy bien. Hasta hoy. Y ya, total, me quedé... Pues te quedas ahí con mi chama, no, yo no manches, no, no sé nada. Y de que no, pues que Miguel te enseñe. Y yo, bueno, pues ya Miguel ahí me enseñó, pues a gritos de asombrerazos. Y estuve trabajando ahí como dos años hasta que cerraron la editora. Y luego hice supervisión musical de dos películas. Que no sé si sabes exactamente de qué es este trabajo. No. Bueno, hacer supervisión musical es un trabajo que nadie sabe que existe, pero que es súper bien pagado y es muy interesante y muy creativo, que es que te entregan una película sin música. Y te entregan un presupuesto. Entonces tú eres el encargado de conseguir y de escoger las canciones que van a salir dentro de la película cuando se van a besar. Pero solo las canciones o de toda la soundtrack, pues. De las canciones. El soundtrack hay partes como que ya se lo encargaron una persona. Ah, mira, esa era otra carrera de Berklee. Film scoring. Tengo amigos que estudiaron film scoring que trabajan así para Netflix y así, pero... Ay, no me chasé, yo me hubiera muerto de hambre. Pero... Porque es toda esta parte súper... Sí. ¿No? Bueno, no geek, muy talentosa. Yo no poseo ese talento. Como que el ingenio para lograr sonidos específicos con objetos completamente arbitrarios sí tiene un porcentaje de habilidad y de creer, de... Como de sacar cosas de la nada muy específico, ¿no? Sí, no, la gente que hace eso es impresionante. De hecho, hay un amigo de aquí de Chihuahua que estaba allá en Berklee, que yo lo conocí allá en Berklee, random. Así de que, ah, eres mexicano, ha sido donde Chihuahua, yo, ¿what? Y ese parral, como, ¿cómo? Y él estudió film scoring y ahora se dedica y hace muchas cosas para Los Ángeles y así. Aquí vive. Pero bueno, este... Total, la supervisión musical es eso, ¿no? Como escoger qué canciones van y todo esto. Y te dan un presupuesto de dinero. Oye, tengo 500 mil dólares o lo que sea. Con esas, quiero que me consigas a fuerzas. La de yo quisiera de Rake, la de que lloro de sin bandera y no sé qué. Entonces te tienes que encargar de tramitar las licencias y de que te la autoricen y de hacer los pagos y todo eso. Muy... Un trabajo muy interesante. ¿No está muy complicado? Sí, sí era complicado, pero pues no lo hacía yo solo. O sea, lo hice con dos personas de mi equipo que trabajábamos ahí en la editora. Con mi jefe, ex jefe y otra persona. Y un abogado. Muy importante. Del entretenimiento. Entonces, pues era muy cool. Y de hecho, nos quedamos sin dinero y necesitábamos como unas canciones de regional. Entonces, literal, aquí era como necesito canciones. Es alguien gratis que quiera salir en una película a nivel nacional, ¿sabes? O sea, porque en Cinépolis y yo, híjole. Si conociera a alguien. Entonces, fui a hacerme las uñas, literal. Y me acordé que la chava que me hacía las uñas, su esposo trabajaba aquí. Es músico aquí local. O sea, así de esos que van a las fiestas y tocan banda dos, tres horas, lo que sea. Y yo, oye, no, no, ni me acuerdo cómo se llamaba a su esposo. Pero a Juanito no le interesaba. No, claro que sí. Entonces, fue el momento de su vida. Me dieron una de sus rolas y ya, padrísimo, ¿no? Entonces, también como que le puedes dar visibilidad a otros artistas. Y ya fueron dos películas. En una salía Bárbara de Regil y en otra salía Alejandro Spitzer. Spitzer, sí. Spitzer, él. Es como se pronuncia. Sí. El de Misiones OS. Es. El chaneque. Ah, no, ese es este Jesús Zavala. Ay, ¿quién es el...? Spitzer es que creo que salía en una serie como con Maite Perrón y una medio peladushki. ¿Qué onda con el molloté? Me está comiendo grave. No sé. Bueno, él, whatever. Sí, Alejandro Spitzer. Me gustó, esa fue la que hice. Me gusta, pero me asusta. Ok. Sí. Sí, 2017. Y ya, bueno, hice esas dos películas y luego fui a IR en One RPM, que es una agregadora. Como tipo CD Baby, Tunker y así. Sí, y era IR como de regional mexicano y mi trabajo era firmar artistas. Entonces, era como una talent scout. Una scout, sí. Y, pero artistas cool, ¿no? Y también que sé que fueran a generar dinero eventualmente. Entonces, pues, sí, era una búsqueda todas las semanas, súper cañona. Y como, o sea, ¿qué criterios buscas para eso? O sea, porque una cosa es la fe, otra cosa es el instinto, otra cosa son los números. Era una mezcla de todo. La edad. O sea, era una mezcla de todo desde... De hecho, le hice una propuesta a Noel Chagris en su momento. Ok. Este, y se decidió por otra empresa. Pero... Ahorita ya trae la suya, ¿no? También. La neta, no sé, porque como ya no estoy metida en ese mundo, ya no estoy tan actualizada. Pero en su rollo de que, no, es que vivimos en un lugar donde los artistas no ganamos tanto dinero. Y sacó su propia productora. Se llama Dynamo y ya no tiene sus álbumes en ninguna plataforma más que la suya. Qué bueno. Gran. Muy bien. Yo lo aplaudo. Pero sí, o sea, pues como que me ponía... O sea, era una estoqueadera y una escuchadera de música increíble. Lo cual estuvo padrísimo porque se me abrió el mundo. Conocí mil artistas que yo ni tenía idea. En ese momento hablé con Kevin Carle, que también es de acá. Cuando así recién. Y yo, este vato está muy padre. Y así, este... Sí firmé algunos artistas padre. Pero hubo un tiempo que firmaba cinco artistas por semana. Y aviéntate la negociación y... Y el scout. O sea, si son por ellos. Todo. Era una chambotota. Muy padre. O sea, si no quisieras ser artista, yo hubiera sido ahí feliz mucho tiempo. ¿Sabes? Entonces ya estuve ahí. Hasta que yo ya tenía mi management y todo esto. Y llegó un punto... Aparte estaba en una obra de teatro musical allá en México, en la de Mamá Mía. Entonces como que tenía mi trabajo. Estaba en Mamá Mía. Estaba empezando mi proyecto musical. No tenía tiempo para nada. O sea, de que ten novio, ten amiga. O sea... Ten vida. Ten vida. Entonces ya, neta, había días que yo llegaba así a llorar a mi casa del cansancio. Y mi manager me dijo como, a ver, o sea, tu proyecto jamás va a despegar si tú verdaderamente no te dedicas a él. Es una empresa. O sea, ¿cómo va a despegar una empresa si no le dedicas dos horas de tu vida a la semana, no? Y era como... Bueno, si tienes un punto como... Renuncia a tu trabajo. Pero pues, ¿de qué vives, no? O sea, y eres como, no manches. Y aparte me gustaba, pero pues... Hasta que hablé con una amiga que también es artista, que se llama Elsa y el mar. Y me dijo como... ¿Esto amiga Elsa y el mar? Sí. Wow. Que muy bien ella también. Lo máximo. La vi hace poquito en el viaje con Alexis de Anda. ¿Ah, sí? Este... Pues vino aquí a Chihuahua a la boda. Wow. Es lo máximo. Pero bueno, Elsa, sí. La admiro mucho. Y ya una vez yo en crisis existencial, así de amigas, le dije como neta. Y ya le dije no sé qué hacer. Y me dice, a ver, a ver, a ver, a ver. Y si a todos te dijeran que sí, ¿qué escogerías? O sea, sí vas a ser la ejecutiva más grande de la industria. Sí vas a ser una mamá súper buena y feliz. Así, ¿no? Sí vas a ser una artista tal, no sé qué. Y yo como... Pues artista, ¿no? Entonces me dice, pues dale. O sea, dale. O sea, ya. Y en eso, este... Me dijo Fabián, mi manager, que él es dueño de una disquera que es donde yo estoy firmada, que se llama CHR Records. Como vente y también tus conocimientos de music business me van a ayudar mucho aquí en la disquera, ¿no? Entonces, pues puedes tener como esa dualidad, pero con todos los permisos del universo de que trabajes en tu proyecto, ¿no? Entonces, esto fue como a finales del 2019. Y yo así de que sí, vamos con todo, 2020. Pandemia. ¿Ya sabes? Y así. Y a partir de ahí, ¿cómo fue el abordaje de decir, ahora qué? O sea, tu pandemia... Te he entendido que fue una buena... O sea, desde tu punto de vista, pues te vino bien, ¿no? Pero en sí, o sea, en algún punto imagino que también fue como que... Tuvo que ponerte en papel de decidir qué decisiones ibas a tomar nuevamente o no. Sí, pues, o sea, fue la pandemia y yo empecé a hacer mi disco, mi primer disco. Porque sí había sacado como dos EPs, pero eran como en todo este proceso que ni los promoví ni nada. Ya sabes, como que no sabía muchas cosas, no... Pues, pues, no, además tenía otro nombre artístico. O sea, ni el caso. Entonces... Ya se apareció por acá el mullete. ¿Ya? Sí. A mí, grave, o sea, déme las piernas, las tengo todas rojas. Bueno, X. Y ya, este... Pues sí, empecé a hacer el álbum y pues ya todo se empezó a hacer con el tipo pandemia, ¿no? Grabas tú aquí, yo aquí... Fabián, mi manager, está en Madrid. Chalala, chalala. Y yo aquí, atorada. Me quedé atorada. No viví la pandemia en México. Bueno, una parte. Este... Y pues ya saqué mi disco este de Charra Millennial como pude. A gritos de sombrerazos traté de hacer la mejor promoción posible como dentro de la pandemia. Porque también el... Los live shows es otro mundo, ¿no? O sea, y es muy difícil conseguirlos y... Bueno, es otro mundo. Total que ya saqué el álbum y dije, bueno, pues ya. Va. Y conseguí buenos feats, todo esto. De amigos que había hecho en el camino. Y fue cuando salió como en mayo del 2021 este disco que se llama Charra Millennial. Por eso me empezaron a decir así y tal. Y luego ese año lo nominaron. Tuvo dos nominaciones en los Latin Grammys. Y yo de que... ¿What? Ya sabes. O sea, como que justo cuando estás a punto de tirar la toalla de que no manches. O sea, yo con todo este esfuerzo y me tocó en pandemia y así. Te cae una noticia de esas que dices como... Ah, ok. Voy bien. O sea... Vamos bien. Ya sabes. O sea, tú también viéndolo desde el lado del business management. ¿Qué significa para un artista dos nominaciones a los Latin Grammys? No, pues es un nivel de visibilidad gigante. Y aparte de visibilidad... Lo más importante para mí es que te vuelves un proyecto con credibilidad. ¿Sabes? O sea, ya no eres una artistilla X ahí que anda jugándole a la... O sea, ya te puedes decir yo soy artista. Ya sabes. O sea, sí soy. Y estoy avalada por tal... Dos nominaciones a los Latin Grammys. O sea, como que ya eres un proyecto en serio. Un proyecto con credibilidad. Y ya, básicamente es eso. O sea, porque digo, sí, obviamente es increíble y es... Yo creo que lo mejor que le puede pasar a un músico. O sea, tener un reconocimiento de ese tipo y obviamente tener éxito con el... Con la gente que conectas. Este, pero pues como que esas dos cosas van de la mano. Entonces, pues fue como... Pues sí, ok, mi proyecto sí funciona y sí... Si está yendo a algún lado. Si le gusta a la industria. O sea, porque una cosa es que le guste a la gente y otra cosa es que la industria te respete, ¿no? Entonces es como, ah, ok, ya me estoy ganando un lugarcito. Ya no me ven como una cantantita X. Y pues de ahí como que dije, ok, vamos, vamos bien. Te pregunto porque también está este discurso por parte de los artistas grandes de que en realidad los premios solo son una llenadera de ego y que no significan nada para tu carrera como tal. Entonces, no sé, ahorita también con lo del Shagris es como... O sea, si fueran tan chidos los Grammys, ¿por qué no serían Grammys de todo? Sin dividir a los Latin. ¿Me explico? ¿Cómo? Porque están los Latin Grammys y están los Grammys, ya que son como mundiales, ¿no? Que en realidad solo son... Ajá, es como el Super Bowl, ¿no? De que campeones mundiales. Ajá. Sí, sí, sí. Mundiales de dónde? Sí, sí. De Estados Unidos. Ajá. Ajá. Entonces, pues está como en el... Es parte del discurso de que, pues en realidad valiera tanto porque no se unifica estas ambas cosas, ¿no? Porque se divide y porque solamente se ve como un negocio, como una manera de sacar, hacer cosas de imagen, de promover a cosas... O sea, ya planeadas, digo, tampoco sé cómo se mueva que tanta agenda haya detrás de... Pero desde el punto de vista de lo que opinan los artistas de manera pública, pues sí se ve... Al público sí le llega esa manera de ver los premios en general, no nomás los Grammys. Sí, claro. O sea, obviamente llega un punto en el que eso no te importa, ¿eh? Ya sabes, sobre todo si eres un artista ya tan grande que tiene tantos reconocimientos y tantos premios. Ya que más da uno, otro, lo que sea. O sea, pero... Pues, o sea, es como los Oscars. O sea, ¿sabes? No... O sea, tienen cierto reconocimiento a nivel global. A nivel industrial. A nivel internacional que, pues sí te dan como... Pues sí, como cierto respeto. O sea, pero sí es 100% cierto que... Pues eso pasa y ya. O sea, tú sigues tu vida y... Y un Grammy no te va a dar un sueldo. Un Grammy no te va a hacer conectar con tus fans. Un Grammy no te nada. O sea, simplemente, como te dije, es una manera de... De tener credibilidad dentro de tu proyecto y de decir que vas por un buen camino. O sea, que... Que vas bien, ¿sabes? No, no es nada más allá. O sea... Sí, sí hay gente que... Entonces, como... Ay, igual... Sí, sí es lo máximo. Obviamente que si te pasa, claro que es lo máximo. Pero, pues, no lo es todo. O sea, es... Te digo, es una confirmación de que vas bien. Ok, es como... Un incentivo solamente. Ajá. Y en ese momento, cuando me paso, pues, era obviamente lo menos inesperado. En mi primer álbum, en pandemia. O sea, justo cuando había tomado la decisión de renunciar a mi trabajo, ¿sabes? Entonces, sí, fue así como... Ay, bueno. Fue como un... Sí, un... Ok. Ahí va. Sí, ahí va, mi hija. Ya sabes. Y ya. Ok. ¿Y qué pasó a partir de la nominación? O sea, ¿cuándo te llegó la noticia? ¿Te acuerdas qué estabas haciendo? Sí, estaba en... Ubicadas estas clases como de bootcamp. No. Comando y así. Esas clases como súper intensas. Bueno, estaba en una clase... Bootcamp. O sea, como... Pues, sí, como burpees, burpees. Corre 10 minutos. Y luego burpees, burpees. Y luego... Crossfitesco. Más... Más o menos. Yo estaba en una clase de esas como a las 8 de la mañana. Y ya salí de ahí. Y yo puse mi celular en modo avión. Porque yo sabía que a esa hora salían las nominaciones. Y dije, no quiero estar pensando ni esperando nada. Porque mis posibilidades son cero. Y ya sabes, entonces... Pero igual, como cualquier músico... Pero ya lo tenías en mente, ¿no? Sí. O sea, si ya tenías en mente que había una posibilidad de no salir. Era porque si tenías... O sea, ya lo habías pensado. Ah, claro. Y como músico, ¿en qué punto piensas de que ya estoy? Ya puedo, ¿sabes? O sea, tú ya sentías que estabas en la posición de... Claro que no. Claro que no. Pero... O sea, pues siempre es como esa esperanza, ¿no? Es como un actor de teatro musical. Pues algún día ganaré un Tony. Un actor. Quiero un Oscar. O sea, es lo mismo. Pero no esperas eso en tu primera película, ¿no? O sea... No, claro que no. Pero... O sea, dentro de ti, en tu mente, pues siempre... Tú juras, ¿no? Que, ay, van a llegar y va a pasar esto y así. Pero pues las posibilidades son mínimas. Pero ya han pasado cosas como para que pudieras tener la esperanza al menos de que estuvieras ahí. Pues tuve una nota como muy importante en Forbes. Y como que eso se me hizo muy padre. Pero, punto. O sea... Eso había sido como mi máximo... El peak. Peak. Y ya, o sea, entonces dije... No voy a pensar. ¿Sabes? Al rato me meto a ver quién salió. Pues qué padre. O sea, pero no pensé que yo... Y ya, cuando desbloqueé mi celular, así... Un chorro mensaje así, yo dije... No manches, no manches. Aparte, la canción que quedó nominada fue una canción que hizo... Yo no la escribí. La escribí en uno de mis amigos de Berkeley, precisamente. Para una tarea. O sea, fue una tarea que hicimos allá porque él era ingeniero y productor. Y era su tarea como de sus proyectos. Digo, oye, pues si es una ranchera, pues cántala tú, ¿no? Y la grabé en su depa así con un calcetín. Aquí, para que no sonara el... Ya sabes. Y ya. Y después dijo, oye, ¿sabes qué? Esa rola me gusta mucho. La voy a grabar en mi disco. No manches, neta, sí. Y le dije, oye, ¿qué crees? Va a estar a dueto con Lupita Infante. Y ya, no manches, la neta de Pedro. Y yo, sí. Ay, guau. Y ya, la sacamos y fregón y todo. Y ya. Y nada, que esa salió también en Mejor Canción Regional Mexicana. Y yo así como, hagan bien su tarea. Ya sabes. Este, estuvo muy padre. Y a partir de ahí, yo me fui a una gira a España. Como de unos seis shows. En Málaga. Y en Madrid. Y muy cool. Y regresé. Pero gira, o sea, ¿de dónde salió la... O sea, eso fue antes de... Después de las nominaciones. Ya, fue la ceremonia. Ya fui a Las Vegas. Todo bien. Ah, ok. Fue después de todo eso. Ya canté. Todo eso. Y este... De hecho, me acuerdo que terminé de cantar. Y ubicas a Emilio Estefan. No. Bueno, es el esposo de Gloria Estefan. Pero básicamente, él es el que mueve toda la industria, ¿no? Entonces, yo me dijo, oye, cantaste muy bien. Y felicidades. Y yo... What? ¿Ya sabes? Y sí que Bad Bunny en el público. Y gente es como, no manches. O sea, me vio. Obvio, no sabe quién soy, pero me vio. Y ya, este... Pasó... Pasó todo esto de los... De los Latin Grammys, que estuvo increíble. Conocí mil gente. O sea, guau. Aparte, cuando eres nominador, eres como... Intocable. Ya sabes, es como... Ah, él... O sea... Que también tienes una historia con los Grammys, ¿no? Que has entrado como... Escondido. Bueno, no escondido después, pero con mentirillas. Y luego estuviste dentro de... Pero no como headliner, por así decirlo. Y luego ya te tocó a ti. Sí. O sea, para mí fue algo muy cool. Porque la verdad sí era uno de mis mayores sueños en la existencia. O sea, pues como cualquier músico. Ya que te pasa y ves que... Digo, sí está chido, pero... O sea, es como cuando tienes una meta. Y luego la cumples y dices como... Y luego... ¿Y ahora qué? Ya sabes. Entonces, pues sí, era como algo demasiado lejano para mí. Y empecé, ajá, yendo como asistente. De que pagaba, conseguía boletos, seguía contrabando. Y luego me tocó ir de... Dice que representando a la escuela. Puras mentiras, claro que no. Y luego así de que... Mendigando para entrar a las fiestas. Y luego después sí pude ir como corista a Alejandro Sanz. Y ya fue como... Ese momento dije, este va a ser el mejor momento de mi vida por mucho tiempo. Si es que me caso algún día, ¿sabes? Este... Y luego... Después fui como PR de un grupo. Precisamente por lo del music business. Y luego volví a ir de PR con otro grupo. Entonces yo decía como... Wow, estoy viniendo en muchas facetas. Y ya después que fui como artista con mi rola nominada y canté. Y así fui como... Wow. Ya sabes, no, sí fue... ¿Cuál es el protocolo de los Grammys? O sea, para que te presentes ahí de los Latin Grammys. Ellos lo escogen. No hay nada que puedas hacer al respecto. O sea, una cosa fue la nominación. Y luego, ¿cómo fue el que te dijeron? Pues, o sea, es que hay comités. Entonces el comité del show... O sea, se pone a oír todas las canciones nominadas. Y pues ellos hacen su show. O sea, pues como un productor. Tú sabes, ¿no? Oye, necesitamos una persona así. Necesitamos una persona sana. Necesitamos que este sea una mujer. Que este sea un chavito. Que este sea un señor. Que haya una canción movida. Una tal. O sea, ellos arman su show. Pues como cualquier productor. Entonces... No es que tú puedas pedir cantar. Simplemente... Te dice. Si tú les funcionas. Y tu canción le funciona. Pues te van a hablar. Entonces a mí me hablaron. Y me dijeron como... Oye, queremos que tú seas la apertura del show. Con Lupita. Entonces pues... Me imagino que para ellos fue como interesante. Pues éramos como... Dos chavitas. Jóvenes. Que cantando mariachi. Una canción muy clásica. Pero era nueva. Como... Mujeres aparte, ¿no? Dentro del mariachi. O sea, como que... Pues para ellos fue interesante. Y pues ya me hablaron. Y oye... Pues bueno, la buscaron a mi management, ¿no? Y ya yo como... ¿What? ¿Ya sabes? Y me habló Lupita como que... Oye, Nora, que no han contestado un correo. Y yo como... ¿What? ¿Ya sabes de qué? Y yo... No mames. Y ya pues... Te eligen y te eligen. Igual a los presentadores. Igual a... Todo. Todo está... Es más, hasta los artistas en qué fila van sentados. Está pensado. Este... Pues sí. O sea, es que es un show. O sea... Pero los Oscars son igual. O sea, todos. Porque pues... Ellos buscan un show. Que va a ver la gente en la tele. Vender. Y lo tienen que armar bien. Sí, pues no va a estar alguien arbitrario en la primera fila cuando salga las cámaras. Sí, o sea, no iba a estar mi papá y yo en primera fila. O sea, pues obviamente iban a poner a Bad Bunny. Y así es como... Sí, pues obvio, ¿no? Y ya, pues estuvo muy padre. Y a raíz de eso te fuiste a España, Madrid. Sí. Fue la gira de seis shows. Sí, tuve una gira ya. ¿Pero eso fue decisión propia? ¿O fue como... Ah, mira, ya hay público... No, porque justamente Fabián, mi manager, es español. Y gracias a él conocí artistas de allá de España. Y ellos tenían shows allá y me dijeron como... Oye, pues estaría padre que vinieras a cantar. Y yo como... Ah, bueno. Entonces les hablé a los de la embajada de allá, de México. Y les dije como... Hola, soy tal. Me invitaron a unos shows. No sé si les interesa que yo también haga uno. No, que sí, de una a venta. Y yo como... Ah, bueno, va. Entonces, como que... También mi manager ya me consiguió como dos shows en lugares pequeños, obviamente. Sí, por eso me dio la atención. Porque no había un antecedente de que tú tuvieras un público. O sea, cómo se hace. Y digo, también tú como business manager me imagino que... Tienes este... ¿Cómo se dice? El análisis del público al que... O sea, para hacer una gira necesitas hacer el estudio, ¿no? Sí, claro, ¿no? Vas a gastar una dineralis. Sí, 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 sí. Ajá. O sea, ver a qué público... Cuál es el lugar más apropiado para los oyentes que tienes en tus plataformas. Cosas de esas. Sí, sí. Obviamente hicimos todo ese análisis. Entonces, canté, por ejemplo, en un lugar que se llama Libertad 8. Que es como este lugar donde cantó todos los artistas internacionales en su momento. La primera vez en Madrid, ¿no? Natalia Lafourcade. Este... Es más, creo que también los de... Pues, Oscar, los quieres. Era... Libertad 8, ¿sí? Libertad 8, sí. O sea, como que es el lugar de la patadita de buena suerte, ¿ya sabes? Y... Y canté ahí y estuvo bien padre. Y yo pensé que no hubiera nadie, obviamente. Y fue gente de Chihuahua. Y gente que me vio en el show de la embajada. Y así, yo como... ¿What? Este... Nuestros artistas. Bueno, imagino que esos son como los... Sí, los que... Los shows que vienen. Ajá. Pero... Pero sí muy padre, la neta. Entonces ya nos fuimos para allá. Y después de eso iba a ir a cantar yo a un festival de música en Ucrania. Cuando regresé de España. Y... Porque me interesa mucho como todo ese lado cultural de la música, ¿sabes? Y... De hecho, en Boston cantaba mucho para la embajada y así para cosas como culturales. Y luego se canceló por... Por... La guerra y todo este asunto. Ah, sí, cierto. Pequeño detalle. Entonces ya fue así como... Ok, ahora necesito hacer nuevos planes, ya sabes. Y me puse a grabar mi disco de... De mariachi. Que no está terminado. Que justamente me voy a México este sábado a terminarlo. Y... Y ya, entonces como que me tuve que poner las pilas rápido. Saqué un EP como de homenaje a Cristina Aguilera en mariachi que me gustaba. Eh... En lo que terminaba el disco de mariachi. Y como que por una cosa u otra se empezó a retrasar un poco. El año pasado sí tuve shows. Y... Y luego me comprometí. Entonces tuve que hacer como un reajuste de mis planes y así. Y sacar este EP acústico que salió este viernes. Eh... Como una onda más folky, más acústica de las canciones de mariachi que he estado lanzando. Y... Y me encantó porque pues me gusta mucho el formato acústico. He hecho conciertos en formato acústico y tal. Y quería tenerlas capturadas de esa manera. Y era algo fácil de grabar también. Entonces pues ahora ya me voy a terminar mi disco. Para ya poder este... Agarrar los shows y todo eso. Porque... Si me consumí un poquito... Sí. Lo otro. Un pequeño detalle. Sí. Pero iba a pasar en algún momento, ¿sabes? Entonces ya. Ya pasó y... Ya, sí. Que pase rápido porque tengo cosas que hacer. Sí, ya. Tengo muchas cosas y mucho trabajo. Entonces pues ya. Aquí ando en la reorganización. O sea, ¿y cuál es la... ¿Cómo se puede decir? O sea, ¿qué tienen planeado para una vez que esté fuera todo ya? Pues mira, este... Ahorita estoy terminando el repertorio. Digo, ahorita estoy con la promo de Mariachi Bebecin. Porque es como el formato más reducido de músicos con el que yo puedo cantar en esta atmósfera de Mariachi. Este, mis canciones. Me encantó como quedó el EP. Está hermoso. O sea... Vamos a ponerle aquí. Lo hicimos todo en un día. O sea, todo. Los videos, la grabación, los arreglos. Todo en un solo día. Todo en un solo día. Me encantó. Está muy hermoso. Es un proyecto muy orgánico. Muy natural. Muy real. De verdad lo hice con Tobía Martz. Y me encantó como quedó. Este... Tuvimos varios destaques el viernes dentro de Spotify. Y claro, música. Nos sacaron una nota en Billboard también. Ok. Fregón. Muy feliz. Siete canciones. Acaba de salir. Yes. Mi hermosito. Hijo. Mariachi Bebecín. No, y luego creo que se notó mucho cuando estaba ese craft personal detrás de todo eso. Sí. Esa sesión la tomé en enero. Me urge a una sesión de fotos nueva. Y se llama Mariachi Bebecín pues por eso. Porque es como todo chiquito, todo reducido. Son poquitas canciones, etcétera, ¿no? Total, ahorita estoy con la promo de Mariachi Bebecín. Muy feliz por los... Lo que... Lo que está pasando hasta ahorita. Y a terminar mi repertorio para ojalá ya tener organizados shows a partir de septiembre. Ok. Que tengo entendido que también estuviste en el Metropolitan. Ah, sí. Ah, el año pasado estuvo increíble. O sea, porque digo, a pesar de todo el caos y del rollo que yo traía a nivel personal, traté de mantener el barco lo mejor posible. Y pues sí, hubo... Canté en el Foro El Tejedor, por ejemplo, que me encanta en la Ciudad de México. Es de mis venues favoritos. Pude hacer un show ahí. Este... En el Teatro Metropolitan, en la Auditoria Nacional, en el Foro Sol, en el Festival Arre, ¿sabes? O sea, como que a pesar de toda la... Le abrí a Los Ángeles Azules. Toda la locura que traía pasaron cosas muy padres en el en vivo. O sea, en el en vivo. Saqué una canción para Parral. O sea, sí, sí pasaron cosas muy padres. O sea, yo estoy aquí martirizando Medioquis porque la verdad es que sí hice muchas cosas. Sí pasaron muchas cosas. Pero pues obviamente yo siempre quiero estar así, ¿no? Entonces, ahorita ya estoy como súper alerta. Pero a pesar de no haber estado tan alerta el año pasado, se pasaron muchas cosas padres. No sé qué más haya que no hayamos platicado en tu... ¿Cómo dijiste que se llamaba el kit? ¿Kit? El press kit. El press kit, ajá. Sí, que no más había... Al parecer es un término de artistas. El press kit. No sé si quieras retomar alguna historia de alguna cosa que venga ahí. O si salió aquí durante la conversación. Llevamos mucho tiempo, ¿verdad? Tenemos una hora y media. No sé si... Pobres ustedes. Pobre de ti. Digo, no es para nada el episodio más corto, más largo que digo. ¿Ah, no? ¿Cuál es el más largo? No, como tres horas veinte y algo. ¿Real? ¡Guau! Sí. Qué interesante. ¿Algo que no se hayamos brincado? ¿Algo que no se hayamos brincado? Pues sí quiero hacer mucho énfasis en esa canción de Parral, ya que aquí la audiencia es sobre Chihuahua. Esa canción de Soy de Parral, pues yo soy súper orgullosa de ella y siempre ando de presumida. Sí, que dices que es la capital del mundo. Que es, no digo, es, ¿ves? Soy insoportable. Pero sí, soy muy orgullosa de ella, entonces quería hacerle una canción y en esta canción mencionamos a los dulces de la gota de miel, mencionamos a Pancho Villa, mencionamos a Los Charros, que son parte como de mi cultura, mencionamos al Casino de Parral, que también es como un lugar muy emblemático. ¿El Casino de Parral? Sí. O sea, el casino es como decir un club social, ¿sabes? Pues sí, y esta canción la escribió el maestro Don Chucho Rincón, que él tiene coautorías con José Alfredo Jiménez, él ha producido todos los discos de, bueno, muchos discos de Vicente Fernández y John Sebastián de Alejandro y su hijo Fabián Rincón, él es mi manager y también, pues, es como gente muy, pues, muy icónica dentro del, del género. Los quiero mucho, los dos. Y, pues, son las mejores personas para dirigir. Y ellos son las mejores personas para dirigir el proyecto y para haber hecho la canción de Parral. O sea, el hecho porque les estoy echando tanto crema a los tacos de ellos es porque ellos son los que están detrás de la canción de Parral, entonces yo le eché muchas ganas para, para que saliera con toda la calidad posible y, eh, lo que sí me falta hacerle es un buen video a ella en Parral, eso sí me falta. Eh, pero sí, quería hacer énfasis en esa canción porque para mí fue un logro muy importante sacarla, a pesar, además de todos los demás que me hicieron muy feliz, pero sí, esa. Pero qué tan propio se siente este comparado con los otros. O sea, porque también tengo, o sea, yo como podcastero, pues, tengo muchos invitados y cosas así. Sí, más tuyas que todo lo demás. O sea, por ejemplo, a mí me causa más satisfacción tener todo este espacio a que venga una persona X y venga, pase un momento aquí y luego se vaya y ya no forma parte de mi vida. ¿Me explico? O sea, la cuestión, o sea, con lo que yo me quedo es con la conversación que puedo tener con la persona y con el espacio que tenemos al mismo tiempo. O sea, porque fuera de esto. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio. Y coincidir. Exactamente. Entonces, aprovechar este momento y ver lo que logré, o sea, el craft que le puse a la conversación, a la investigación, a pasármela bien aquí, a disfrutar. Eso es con lo que yo me quedo porque ya después, pues, no sé qué caminos vaya a tomar cada vida, ¿no? Cada persona. O tú. No sé qué tanto contacto. O tú. Exacto. O sea, no sé qué vaya a hacer yo, no sé qué vaya a ser la otra persona, no sé qué tanto vayamos a congeniar. O sea, de repente viene gente que solamente interactúa conmigo aquí y fuera de esto. O sea, pues, es como, pues, tienen su vida, ¿no? Yo lo entiendo porque, pues, al final de cuentas soy un medio para exponer una cosa y no tiene por qué haber, pues, más allá, ¿no? En teoría. Eh, fuga a una party. Fuga a un open mic. Sí. Sí, pero... Yo fui su fan, ¿eh? Yo le aplaudí. Y eso no fue... La verdad, iba muy mal ese día. O sea, como dije, ni siquiera me iba a subir. Fue como, bueno, extraigo a esto. No, siempre iré. De hecho, fuiste de los mejores. Me gustó. Gracias. Gracias. Cuando tenga mi show, cuando tenga mi show, te invito. Entonces, tú, especial en mi... Mi propio show, mi especial en Netflix, sí. Ahí vas a estar en el público. En la primera fila del público, así. Me vas a poner estratégicamente también como en los shows de la tele. Claro, claro, claro. Tú vas a abrir de chasis. Ahí sí. Ya todo. Ah, sí, pero a lo que te quería dar a entender es que, pues, hay cosas que se sienten más... O sea, con las que conectas más porque hay una afinidad personal que tú ves que se logra, ¿no? Sí. No el resultado, no el a dónde te llevas, sino el... Yo quise hacer esto, yo le puse el craft, yo lo busqué, estuve viendo cómo lo lograba, lo logré, ya lo vi, ya lo logré y aquí está. Y es como mi bebé, ¿no? Es como... Sí. Está mi canción de Parral, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí, muy bien abrir los gratis y los nominaciones, pero mi canción de Parral. Sí, era como un... O sea, era como un capricho. Era algo que yo quería hacer desde hace mucho, ¿sabes? Entonces, pues, son... Son... Te digo, o sea, obviamente lo de los reconocimientos sí, sí está padre. O sea, pero luego haces estas cosas como muy reales, muy netas y pues por consecuencia pasan cosas padres. O sea, de ese estilo, ¿no? Que un show, un reconocimiento, lo que sea. Pero... Pero sí, esa canción de Parral es muy importante para mí. Porque es como mi granito de arena de que te cueme por siempre. Y la canción esta de... De... Esa señal también me gusta mucho porque la escribí con un amigazazo. Y... Y pues terminó siendo el vals de mi boda. Entonces, eso... No... Y tú lo cantaste, ¿es cierto? No, yo no lo canté, pero pues, o sea, si le puse, era mi voz, ¿sabes? O sea, play. Imagínate como Britney Spears según yo ahí. Kiss me, baby. Oh, baby. Sí, no. You. Me muero del tic. O sea, me muero del tic de mí misma, así... Digo, igual poner una canción tuya para... Un vals de tu boda sigue sonando medio... Ay, pero era muy neta, ya sabes. Pero cantarla, sí, no, jamás. Ya era demasiado. Jamás en la vida. Pero sí, o sea, porque esa canción se la escribí a mi novio en aquel entonces. O sea, se la escribí a él. O sea, sí, una maqueta super equis. Y ya después yo así como, ay, pues sí me gusta para grabarla. Y nada, que terminamos acá ya todo. No sé qué pasó la cosa abril, ¿sabes? O sea, se intensificó todo. Entonces, sí, la de Con tu recuerdo. Viene uno de los momentos más tristes de mi vida. La escribí también con un amigo. Y aquí en todo el EP está en colaboración Pablo Bamer, que es un amigo también colega de Berklee, pero él es productor y pianista y un cantante excepcional. Y muy buen compositor también. De hecho, vamos a sacar una colaboración, pero cantando juntos. Él hizo, tocó los pianos, hizo los arreglos ese día y también es parte de la producción. Y pues sí, fue como un EP muy íntimo y así. Y me gustó tanto la maqueta de Con tu recuerdo, de cuando la escribimos. Yo que yo estaba en depresión. No en depresión, pero que estaba muy triste que sacamos también el demo. Mira, ahí viene Con tu recuerdo el demo. Así de la que grabamos ahí. Sí, hay un disco de Jorge Drexler. Bueno, el Amar la Trama de Jorge Drexler trae una canción que se llama Telón. Y a mí me volvió loca esa canción porque se siente como... Pues sí, no es como una maqueta. Es él con sonido de fondo como ruido blanco, cantando una metáfora acerca de lo que pasa en una obra de teatro, el telón, las máscaras, pero relacionándolo, haciendo la metáfora con una relación, ¿no? Con como que qué pasa después del show, ¿no? Qué pasa después tú y un... Ajá. Entonces, no sé, o sea, creo que también es parte de esta visualización de la gente de que la canción normal, ¿no? Está el meme típico en Facebook, la canción normal y la canción acústica y sale un bato así. Sí, 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 sí. Como que las versiones acústicas de las canciones tienen la esencia principal de un artista y eso hace que conecte más cabrón con la gente, ¿no? Por eso la fama del MTV Unplugged que ya no se ha hecho. Por eso la fama de los Tiny Desk MMPR que han sido... Digo, ya no son completamente acústicos, ¿no? Pero... Un quitazo. De todos modos, tratan de limpiar todo el filtro posible para que la esencia de una canción, de un artista, sea la que destaque dentro de un espacio. Sí, me encanta este EP Mariachi de Vecín por eso, porque son las canciones súper desnudas. O sea, si tú oyes las versiones con full mariachi, pues obviamente me encantan y... Y está rico y todo. Y está chido. Pero aquí están como muy neta, muy desnudas en esta... Te digo... O sea... Pues sí, en esta... Con estos músicos así reducido, muy... No sé. Es como muy... Íntimo. Muy íntimo, muy real. Me gustó mucho. Me gustó mucho hacerlo. Ya continuaremos a continuación con el Mariachi otra vez. Pero me encantó hacer este proyecto. Sobre todo en esta transición, también como a nivel Nora persona, tendrá un lugar muy especial en mi corazón de ahora en adelante. Pues muy bien. Creo que con eso podemos cerrar el episodio. ¿Alguna recomendación de algún tipo de contenido que le quieras dejar a la audiencia? Digo, fuera de tus contenidos. María Chévezín, solo eso. Nada más todo el día. No hay nada más en esta vida. No. No hay nada más que este release. ¿Qué te puedo dejar de contenido? ¿Puedo recomendar a algún artista? Sí, películas, series, libros, música. Quiero recomendar que escuchen a unos artistas. Quiero que le escuchen a Pablo Bamer. Tiene release este viernes. Pablo Bamer. Vamos a darle click aquí. Lo máximo. Que escuchen a Mancandy, que su emblema ahorita es el gay gional mexicano. ¿Mancandy este? Sí. El gay gional mexicano. Sí. Y a Quitla Vega, que soy su fan. A ellos tres. Beauty call. A ellos tres, por favor, escúchenlos. Les van a gustar. Quitla Vega. Ahí está. Yo voy a recomendar a un shihuahuense. ¿De quién? Que no he tenido el gusto de platicar con él, pero hace poquito sacó una canción con Silvana Estrada. ¿Sabes quién es Silvana Estrada? Sí, claro. Se llama Antonio Escandón. Ella la firmó un amigo cuando yo era IR, que te digo que firmaba cinco artistas diarios. Ah. Un amigo la firmó en la disquera. Se la ganaron. No, yo ni la conocía en ese entonces. Antonio. ¿Por qué escribí Andy? ¡Andarín! Antonio Escandón se llama. Ay, no, sí, sí lo he escuchado. ¿Por qué me suena? O sea, su nombre me suena mucho. Él es de aquí, ajá. ¿A poco es de aquí? ¡Órale! Y me pareció un muy buen artista, la verdad. No he tenido la oportunidad. Ojalá, Anthony, ya te hice la invitación, solo no me contestaste de nuevo. Eh, saludos. Estoy buscando... Desde hace mucho, quiero que estés aquí en ese espacio. Y, sí, hace poquito subió una canción. Es de aquí, de Chihuahua, Chihuahua. De Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua. O sea, no sé si es de aquí, pero reside aquí. ¡Órale! Entonces, vayan a escucharlo. No manches. No manches, es alternativa, me imagino. Pongámoslo así. El copyright, bueno, no, el copyright me va a salir. ¡Órale! Pero, sí, él es muy acústico también. O sea, tiene como ese craft, trova, vibe, contemporaneidad y todo eso. Oye, de hecho, en la pandemia, justo cuando no tenía nada que lanzar, que dije, no manches, ¿qué voy a hacer? No tengo nada, no tengo nada terminado. Este, saqué un cover que había grabado con los rumberos. Son unos artistas que tocan rumba y así, pop, muy padres. Este, de preso de la de José. José, así, pero neta, fue un live session de una toma súper pedorra. ¿Ya sabes? Y de que, o sea, no súper pedorra, pero lo que voy a decir es como cero... Cero planeado, pues. Cero planeado, súper improvisada y así. Y de que dijimos, pues hay que lanzarla y de que la lanzamos y que ¡pum! Un millón y medio de plays. Y como, ¿what? ¿Ya sabes? Y justo es por eso que dices. O sea, como que muy effortless, muy... A veces luego tú le echas muchas ganas a un video oficial. Me ha pasado. De que me quedé en la quiebra por el video oficial. Le eché todas las ganas del mundo y luego subo uno súper tonto en TikTok. Y de que le va súper bien. Y es como, ¡ay, qué quieren! Díganme qué quieren. ¿Ya sabes? Por favor. No lo entiendo. Yo lo hago, nomás digan. Solo díganme qué hago. Solo díganme. Sí, si pasa. Yo soy a su merced. De repente le meto mucho craft a clips específicos y... Con tierrita, con tierrita sale mejor. Nomás, no. Es como, bueno, ¿por qué me estoy esforzando tanto si en realidad cualquier cosa que suba? Si les gusta lo chafa. Sí, sí. O bueno, lo improvisado. Pues, por ejemplo, en la comedia, últimamente están haciéndose muy virales los clips de los comediantes cabareteando con el público. Interactuando con ellos, dando respuestas, improvisando en público y en directo. Porque, pues, captura la esencia de un show en vivo, ¿no? Y no es una rutina como tal. Chance, por eso también es lo que hace que las plataformas funcione esa... Es por... Es por... Sí, amor, esa cosa esporádica. Pues que te sientes más cercano a la persona, ¿no? O sea... Pero capturas un momento... Que si no es como... Ay, tan inalcanzable. Capturas un momento que no puedes recrear. Yo siento que esa es la cuestión que hace que la gente tome el sentido de pertenencia. Y si puedes recrear un video oficial donde te gastaste 6 millones de dólares, tampoco lo puedes recrear. No, pero... ¿Quién los entiende? ¿Quién no se entiende? ¿Quién no se entiende? Me incluyo. Maldita sea, somos tan complicados. Pero bueno. Pero aquí andamos echándole ganas. ¿Dónde te podemos seguir, Nora? ¿Dónde quieres mandar a la gente? Me encantaría mandar a la gente a mi canal de YouTube. Ok. Ahorita andamos... Arroba... Andamos haciendo análisis. Nora González. Nora González oficial. Y en todas las redes sociales estoy así. En realidad, la neta es que siempre estoy pendiente... Eh... Pa' chismear o lo que quieran. Ahí estoy. Muy bien. Sí. Gracias. Gracias por tu tiempo. Me encantó estar aquí en este espacio. A mí también. Sobre todo porque... El contenido que vi referente a ti era como muy... Ah, esto. Ya viene esta persona. Oye, ¿qué te dedicas? Y cosas así. O sea, como... Como plataformas más burocráticas, más formales, más de espacios cortos. Y el hecho de tener una conversación larga y poder desarrollar ideas y poder saber más detalles específicos me hace muy feliz a mí. Y siento que le viene bien a cualquier persona que está queriendo empatizar con un público. Porque ahí sí no son las preguntas típicas de protocolo de... Oye, ¿qué te llevó a...? Oye, este... ¿Qué... Cuando... Abriste, ¿cómo te sentiste? O sea, claramente son necesarias para contar la historia, pero a veces se vuelve monótono. Y la manera de abordarlo de las personas que te entrevistan también me da un poco de cringe. Porque no se siente para nada genuino. Pues sí, muchas veces pasa que llegas a los medios de comunicación cuando haces un tour de medios convencional, ¿no? O sea, que literal, pues tienes que mandar tu presquite. Y... Y llegan y es como... Hola, ¿cómo están, amigos? No sé qué... Bueno, pues, entonces estás promesionando que si ya matas, ¿dónde te podemos seguir? Gracias. ¿Sabes? Y es como... Bueno, pero así es. Es necesario. O sea, ni modo. O sea, no es que esté mal. Simplemente son formatos distintos, ¿no? Y formatos como este podcast... No hay tantos. Entonces, pues te felicito. Gracias. Y espero la gente le sirva. Mira, aquí están los estiquetes. Este... Sí. Quiero ver si puede agarrar uno, pero ya que están pegados. Sí, ya no tengo. Sí, los pegué porque se me echó a perder la mesa. Y también te agradezco por darle visibilidad a los artistas chihuahuenses. Y a todas las personas chihuahuenses que tú puedas traer aquí. Es padrísimo porque no hay muchos espacios dentro del estado. Yo siempre invito a la gente del estado a que se metan en la cultura. A que busquen. Justamente antes de empezar este podcast estábamos hablando que es un poco difícil de encontrar la cultura aquí. Porque si tú quieres estar metido dentro de la cultura a nivel estatal, tienes que buscarla. O sea, no va a llegar a ti. O sea, pues... Por muchos motivos, ¿no? También, o sea, pues... Obviamente la Ciudad de México es un lugar gigante donde es la ciudad con más museos en el mundo. Entonces, sí llega a ti, ¿sabes? Y aquí hay que buscarla. Entonces, los invito a que la busquen, a que vayan. Aunque... Ay, ese artista no lo conozco. Vayan, o sea, exploren, conozcan proyectos. Y no solo de música, también de arte, de pintura, de comedia. Sí, comedia freestyle. De todo. O sea, hay gente muy talentosa en nuestro estado. Y creo que merecen más espacios como este y más visibilidad. Y te agradezco mucho que me hayas considerado como una de tus invitadas. No, muchas gracias a ti. La verdad es que, pues, tenías el perfil que yo necesitaba. Y sobre todo, que lo que te comento, de que no había... Yo he encontrado un espacio donde podía realmente sentir que platicaba contigo. Aunque no estuviera platicando contigo. ¿Me explico? Siento que los podcasts generan ese sentido de pertenencia. Porque estabas escuchando una conversación. Y muchas veces te surgen ideas y te surgen curiosidades que el entrevistador tiene la habilidad de... O sea, no es magia, pues. Esa carta del chisme. Sí, pero de decir, ah, mira, sí, yo quería saber eso también. Entonces, ahí está cómo funciona todo el asunto. Y en los medios convencionales, pues, no se presta mucho a eso. Yo solamente tenía una experiencia en medio convencional. Y sí fue como que, ah... O sea, eran como intervalos de cinco minutos en veinte. Sí, sí. Cinco veinte, cinco veinte. Y te empiezan a hacer señas de que... Sí. Bueno, amigos, ahorita venimos a un corte y regresamos. Sí. O sea, es como... Sí, es como... Déjame platicar. O sea, a mí no quiero desordenarme. Sí, sí, sí. Entonces, aquí, desde que entraste, te dije, le expresa como quieras. Tenemos todo el tiempo el mundo. Yo no tengo ninguna restricción. Y pasémonos la chida, ¿no? Y creo que se cumplió la acometida. Sí, la verdad, me la pasé muy bien. Me gustó mucho conocerte. Gracias. Y esperemos estés aquí en un tiempo más adelante. Para promocionar más cosas, para platicar más experiencias. Tienes espacio. Tienes espacio abierto. Sí, sí, sí. Y pues ya sabes, cualquier cosa que necesites, aquí anda. Igualmente. Muchas gracias. Este fue el podcast que ya existe. O no. O no. Nos vemos en el episodio que sigue. No sé cuál sea. Tengo que organizar el orden. Esperemos que haya gustado mucho este episodio, tanto como a nosotros. Dense amor a ustedes. Denos amor, independientemente del formato, a nosotros. Y cuídense mucho. Bye. Chao. Un beso a todos los charros milenials del estado. Saludos a Parral, por cierto. Arriba Parral. Shoutout a Mario Ortega, que es de Parral también. Ajá. Maestro limpio de la comedia. Bye. 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 Bye.